algunas personas, sé que por las razones que sean, pues no se pudieron conectar. Vamos a dejar habilitado esta grabación durante el día de hoy. Y quiero saber, antes de iniciar, ¿quiénes de los que están aquí presentes están determinados al día de hoy aprender cómo emprender con éxito? Y escucha muy bien esto. ¿Cómo emprender con éxito tu negocio como mentor, coach o experto este año? Déjamelo saber aquí en el chat. Dígame un yo aquí. Vamos a ser súper participativo. El webinar, la idea es que esto no sea un monólogo, sino todo lo contrario. ¿Me escuchan? ¿Listo? Chicos, alguien, vamos aquí a ver los líderes. Alguien que me haga el favor de escribir ahí en el chat. Oye, por favor, en la parte de abajo izquierda, haz clic en el ícono. Es la información en la que estuve trabajando toda la mañana. Súper viejo, Jonathan. Bueno, ¿desde dónde te conectas? ¿Desde dónde te conectas? Déjamelo saber aquí en el chat. De nuevo, ¿desde qué ciudad te conectas? Veo gente desde Paraguay. Un saludo para Jonathan. Desde Bogotá, Jonathan Guerrero. Tenemos dos Jonathans. Jonathan Paraguay, Jonathan Bogotá. María, desde Bogotá. Desde Paraguay, Mario. José, desde Argentina. Mauricio, desde Argentina. ¿Desde dónde se conectan, señoras y señores? Vamos a ponerle candela a esta vaina. Cristina, desde España, mi querida Cristina. Un saludo. Con Cristina estuvimos en un campamento que hicimos en junio, julio, en Dallas, Texas. Súper, me alegra verte por aquí de nuevo. Maybelín, desde Panamá. Señoras y señores, Panamá. Andrew Guerra, desde Bucaramanga, Colombia. Viejo, Andrew, me encanta verte aquí y con toda. A-B-N-T. A-B-N-T. ¿Eres Antonio? Déjame confirmar. Sí, sí, desde México. Mexicanos. Estoy enamorado de su país. Regresé hace menos de un mes. Sí, un mes, exactamente. Y bueno, este año los voy a visitar bastantes veces. Andrew, nos vemos pronto en Bogotá. Sí va a ser el 5 de febrero. Nos vemos allá. Desarrollar un plan de negocios con Coaching. México, Lalo, Gonza, desde Argentina, desde Medellín. Jenny, Jenny, voy a estar en Medellín el 7 de febrero. La semana que viene ya vas a tener toda la información. Alístate porque voy a ir finalmente a tu ciudad. Tanto que he sido un poco ingrato con ustedes, pero no era ingratitud, era simplemente que no había llegado el momento. Pero el 7 de febrero está allá. Se para todo tu día y la otra semana vas a saber cómo es. Paraguay, Mónica, Madrid, Fernando, Mayerli desde Bogotá. Heidi desde Ecuador. Darío desde Bogotá. Valledupar, Perú. A quienes no escuchan, por favor, hagan clic abajo en la izquierda. En el ícono del micrófono. Ahí deben hacer. Listo. Bueno, señoras y señores, pues vamos a iniciar con toda. La idea es que este espacio sea de máximo provecho para ti. Es un espacio desde ya feliz año nuevo. Me alegra muchísimo y te reconozco por estar un sábado. Mira, hay dos tipos de personas en el mundo, ¿no? Las que dicen, un sábado, Dios mío. No, por Dios. Yo estoy aquí viendo aquí en Colombia los cuentos de los hermanos Grimm o alguna vaina por el estilo. Pero tú eres diferente. Tú estás en este momento invirtiendo tiempo en ti, invirtiendo conocimientos muy valiosos para ti. Y vamos a hacer esto súper, súper práctico. En verdad que sí. Chicos, alguien bien pilo y líder. Quiero ver a esos líderes activando. Si alguien me ayudando en algunas indicaciones ahí en el chat a quienes, un par de personas que ya sabemos que toca habilitar ahí el audio en Zoom. Pero bueno, si alguien me ayuda, se los agradecería muchísimo. Bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a aprender cinco claves para emprender con éxito. Y quiero hacer énfasis en esto. Ya más adelante te voy a compartir un poco de dónde viene todo esto. Pero con éxito tu negocio como mentor, experto o coach en este año 2020. Es decir, cuando digo con éxito no te estoy hablando simplemente de dar reconocimiento en redes o de que vendas un cursito de 7 dólares, de 37 dólares. No. Con éxito me refiero a que tu facturación, tus ingresos realmente tengan una, se catapulten en este año. Y te voy a mostrar realmente números fríos, estrategias duras y me refiero duras en el sentido de estructuradas y demás para que tú lo hagas realidad. Agradezco a quienes me ayudan ahí en el chat para que por favor les den un poquito de indicaciones. Bueno, muchas gracias Juan Pablo Castaño. Super ahí por ponerte la 10, hermano. Hola genio, dice Sergio. Muchas gracias, hermano. Bueno, estamos listos. Tres reglas, digamos, tres reglas de convivencia, llamémoslo así. Primero que todo interactúa. Te invito a que interactúes porque si esperas tener aprendizaje estando en modo estático, pues menos vas a emprender tu negocio como coach, mentor o lo que sea. O sea, te invito a que estés ahí, mejor dicho, súper activo y créeme que el aprendizaje se incrementa mucho de esa manera. Dos, no juzgues. No juzgues a quienes escriban. No juzgues, no me juzgues, por favor. Si algo no te gusta de mí, mi peinado, mi nombre, mis labios, lo que sea. Pues no juzgues y digamos que tomemos lo bueno de este espacio. Y tercero es participa en el chat, ¿no? De nuevo, es importante que entre todos hagamos un ambiente bien chévere de esta clase, de este webinar que vamos a tener durante estas ocho horas. Mentiras. Durante estos 60 a 90 minutos y que sean muy provechosos para ti. ¿Para quiénes es esto? Para profesionales, para emprendedores y empresarios, para expertos en un tema. Y cuando hablo de expertise, quiero decirte que no tienes que ser ya el mejor del mundo, ¿no? Pero que tengas un conocimiento o bien profesional o un conocimiento de vida. Es decir, que algo te ha pasado en la vida y que eso ha hecho que tengas estos conocimientos. Es para profesionales independientes también, para coaches, para formadores, para freelancers. Es decir, también si tú ya emprendiste este camino, es decir, tú ya eres coach, tú ya eres experto y no estás teniendo aún los resultados que deseas, también te cae como anillo al dedo este entrenamiento. Así que quiero hacer un pequeño sondeo para ver quiénes estamos acá. ¿Listo? Entonces voy a decir algo y tú me di yo si te sientes como en esa categoría. ¿Quiénes de aquí actualmente tienen un trabajo, un trabajo con un tema expertise? O sea, tienes un trabajo profesional, pero sientes que no, primero no ganas lo suficiente y sientes que no estás realmente, llamémoslo así, siendo valorado lo suficiente y quieres convertirte en un experto. Por favor, dígame yo en el chat, ¿quiénes se sienten identificados en ese primer grupo? O sea, tienes un trabajo actualmente, de repente puede que lo disfrutes o no lo disfrutes tanto, pero lo que nos identifica si estás en este primer grupo es que quieres dar ese siguiente paso. ¿Sí? ¿Quiénes están ahí? ¿Listo? Yo, súper. Ahora, segundo grupo. ¿Quiénes de aquí son emprendedores o empresarios? Y vamos a cambiar la clave, ya te voy a decir para que no digas yo, sino otra cosa para que identifiquemos. ¿Quiénes son emprendedores o empresarios? ¿Tienes tu negocio? ¿Tienes lo que haces, digamos, normalmente? Pero lo que deseas es adicional a tu negocio, emprender tu camino como mentor, coach y experto, elevar tus ingresos y trascender, impactar en la vida de otras personas. Dígame aquí. Vamos a cambiar la clave ahí para identificarnos fácilmente. Entonces, de nuevo, si eres emprendedor o empresario y quieres paralelo a tu negocio, dime aquí. Y si eres empleado y quieres dar el salto, dime yo, ¿cierto? Para identificar. Y vamos a dar otra, 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 una tercera clave. ¿Quiénes de aquí ya son coaches, mentores, expertos, generan contenido en redes, de repente ya han dado conferencias, tienen incluso infoproductos, o sea, ya han avanzado en ese camino, pero quieren catapultar sus resultados. Dígame, pum, P-U-M, pum, vas a ver que tú eres de este grupo. Entonces, yo, aquí, o pum, ¿listo? Bueno, Magali, un saludo. Carlos Yancur, yo me marco en el segundo grupo. Pero, bueno, yo aquí, pum, ¿listo? ¿Listo? Maravilloso. Si tú no estás en ese, en ese, en alguno de esos tres grupos, te digo con amor, pues, tal vez el webinar no es para ti, ¿cierto? Porque, pues, digamos que este es el público al que yo ayudo. Son ustedes mis clientes ideales. Y si tú te identificas en alguno de estos tres grupos, esto va a ser súper, súper poderoso para ti. Muy bien, pues, ya que estamos un poquito más en confianza, pues, empecemos. ¿Para quiénes es esto? Profesionales que buscan trascender. Hoy por hoy ya son ganadores. Mira, a mí me encanta trabajar con ganadores que quieren ganar más, no con perdedores que quieren convertirse en ganadores. Y soy honesto en ese sentido. Es decir, tú ya, cuando digo ganadores, ¿qué es un ganador? Es una persona que ya tiene hambre de éxito, que ya tiene ese deseo despertado, que lo que está es en búsqueda del cómo, de la ruta, del mentor, del guía que lo sigue acompañando en su proceso, pero tú estás acostumbrado a ganar en tu vida. O sea, tú sabes que puedes lograr esto. Si tú eres un ganador, bienvenido, porque estamos hablando el mismo idioma. Y deseas ganar más. Y estás determinado a emprender tu negocio como mentor, coach o experto en este 2020. Digamos que ese es puntualmente. Ahora que ya estamos más alineados y que, pues, ¿quiénes siguen aquí? Dígame, yo aquí, me he dicho, ¿quiénes con el filtro que acabamos de hacer? Dicen, esto sí es para mí. O sea, aquí llegué al lugar correcto, no estoy perdiendo el tiempo, no estoy mariqueando, estoy realmente vine a aprender y vine con toda. Súper, listo. Ya estamos los que estamos y aquí, dicho lo que haya que decir para estar ya directos a lo que necesitamos decir. ¿Qué vas a aprender en los próximos 45 minutos? Primero, ¿por qué tener un empleo es un pésimo negocio? Y te lo voy a demostrar con números para quienes están en el primer grupo. Luego, ¿cómo debe ser ese programa que tú vas a crear? Porque finalmente, tú como mentor, experto o coach, eso se va a traducir en un programa. Llámese curso, certificación, mentoría, acompañamiento, ¿cierto? Estas son como palabras que son primas, hermanas, y que algunos vibramos más con unas que con otras. Pero llamémoslo programa por ahora. ¿Cómo debe ser ese programa? O sea, ¿qué características debe tener ese programa? Lo siguiente que va a pasar es que te voy a enseñar por qué si no cambias estas cinco claves, y ya te voy a enseñar cuáles son las cinco claves, pues será muy complejo que tengas éxito en tu negocio como mentor. En otras palabras, te voy a evitar cinco problemas de novatos, cinco errores crasos, que si no los corriges, te digo, va a ser mucho más difícil el camino. Y te lo digo, pues, con toda la humildad del caso, pero desde tu versión de uno, dos, tres años adelante. O sea, te hablo como tú, yo del futuro, decirte, oye, no cometas estas cagadas porque ya yo me caí, me raspé las cometí, se me cayeron los dientes ahí del totazo. Y pues, ¿para qué repetimos los mismos errores? Lo siguiente que vas a aprender es por qué cobrar bajos precios no conviene. Yo no creo en los bajos precios. Te voy a demostrar el por qué y tú me vas a hallar la razón. Es decir, yo me especializo en enseñarle a mis estudiantes a vender programas premium, o lo que se llama en inglés high ticket programs. Es decir, programas de alto valor. Programas de menos de mil dólares no entran dentro de la categoría que yo enseño, en este caso tú que estás escuchando esta lección, este webinar y esta información va orientada a que tú puedas realmente valorar tu conocimiento, ese conocimiento de vida o conocimiento profesional que ya tienes. Es totalmente posible que lo vendas en programas de alto valor a otras personas. Y te voy a mostrar cómo hacerlo. Luego vamos a aprender cómo posicionarte como un líder experto para impactar vidas, trascender. O sea, cómo lograr que la gente te perciba como un líder experto. Porque tú tienes un problema en este momento. ¿Cuál es el problema? Que si yo busco tu nombre en Google en este momento, no me muestra que tú eres un experto. ¿Por qué? Porque no te encontramos o hay otras personas más que se llaman como tú. Por ene mil razones. Entonces vamos a aprender y adentrarnos un poco más en eso. Luego vamos a aprender cómo convertir a completos desconocidos en clientes. Es decir, cómo pasar de ya nadie me conoce a tengo mis primeros clientes y vendo mis programas en más de mil dólares por cada cliente. Es decir, un dólar igual, más de mil dólares por cliente. Y por supuesto te voy a enseñar cómo empezar a agrandar esos números. Y te voy a mostrar, incluso estudiantes, voy a traer algunos invitados especiales para que no sea solo yo aquí echando carretas, sino que sea algo bastante dinámico. Y eso es lo que vas a aprender. Entonces, quiero hacer una pregunta. Dicho esto, ¿quiénes dicen estoy en el lugar correcto? Dime aquí, para cambiar la clave. Dime aquí, sí. Dicho, me gusta ser muy transparente y claro siempre en toda mi comunicación, como persona y demás, para que no hayan falsas expectativas. Y simplemente, pues, hay gente que vibra con esto, gente que no vibra con esto. Pero pues, hombre, si me vas a elegir como tu mentor, lo primero que debe pasar es que sepas a dónde estás y digas, oye, si esto es para mí y vibro con esto, pues, listo, bacano. Llegué al lugar correcto. Rosa Tulia, me alegra muchísimo ver que ya lograste escuchar y demás. Me alegra muchísimo. Bueno, genial. Pues, ya estamos súper alineados. Mi gran promesa, una estrategia segura. Y paso a paso, ¿qué te va a permitir emprender tu negocio como mentor, experto o coach con éxito en este año? Esa es la gran promesa en Resolve. Y también te quiero decir tranquilo, porque yo, al igual que ser productor y líder de esta industria, también en otros escenarios soy consumidor. Es decir, también soy estudiante, también asisto a webinars, cursos, seminarios, etcétera. Y no nos digamos mentiras. En muchos de estos webinars, es una estrategia de marketing para finalmente vender, ¿cierto? Y eso no es una novedad para ti. Pero quiero decirte con total tranquilidad, que en este webinar no te voy a vender nada. O sea, al final del webinar no va a ser algo como, bueno, saca tu tarjeta de crédito y paga ya. No, o sea, no vamos a llegar a ese momento. Entonces, te quiero decir que tranquilo. ¿Qué sí va a pasar al final del webinar? Si todo esto resuena contigo, te voy a hacer unas preguntas. Y si eso resuena contigo, vamos a conversar uno a uno. Pero eso será solo si llegamos a ese punto. Y si no, literalmente, toma todo el valor y no pasa nada. O sea, digamos que quiero darte esa tranquilidad, de que realmente disfrútate el conocimiento. Te sugiero que tengas una libreta de apuntes, tengas en dónde anotar, para que, pues, ya sabemos que entre más, pues, digamos que activemos de nuevo nuestra fisiología, nuestra mente y demás, más vamos a retener y más vamos a poder aplicar, que es finalmente lo más importante. Bueno, déjame que te haga una pregunta. ¿Quién de aquí no está valorando su conocimiento, ganando como experto e impactando vidas? Dime yo en el chat. O sea, si tú, primero, no valoras tu conocimiento, es decir, tú tienes un conocimiento, pero no ganas como experto. Tampoco te perciben como experto y, por ende, tampoco estás impactando la cantidad de vidas que tú desearías. Si estás en ese punto, esto, mira, esto está hecho como anillo al dedo, literalmente. ¡Ay, Dios mío! La sortija. Vea, que ahí me gana un problemón. Esto está hecho para ti como esto, literalmente, porque soy de los tuyos. He vivido el proceso que tú quieres vivir, lo he recorrido paso a paso. Y eso es lo que hace un mentor, ¿no? Finalmente. Ya ha recorrido el proceso, ya se ha raspado, ya ha cometido los errores y está aquí para mostrarte cómo lo hizo y cómo ayuda a otras personas a que recorran el camino. Quiero confirmar si Angie, Angie, escríbeme si ya estás escuchando el audio. Dime, sí, por favor, que me interesa mucho que vi en algún momento que no habías escuchado. Ya vi, Rosa, Julia, que sí. Quiero confirmar si estás escuchando. Bueno. Listo. Súper, mi querida. ¿Te suena esto? ¿Tienes ganas de salir adelante? A pesar de que ya has hecho procesos de coaching o crecimiento, sientes que aún faltan muchas cosas en el ámbito profesional. Es decir, en otras palabras, estoy seguro que tú ya has tomado o conferencias o libros o seminarios o cursos y algo, ¿cierto? O sea, tú no eres una persona como que, ay, vino aquí, oiga, yo estaba dormido. No, porque yo me dirijo a quienes ya tienen la mente despierta. Y si estás en este punto es porque tú ya tienes el deseo de dar el paso. Pero ya dimos todo ese primer recorrido de despertar y de dar eso. Eso ya pasó. Ahora necesitamos es generar resultados. ¿Estamos de acuerdo? Sí o sí. Confírmame tú mismo en el chat si sientes que resuenas con esto. Entonces, si vamos bien, sientes que no has avanzado mucho con respecto a tus capacidades. Es decir, como ya tienes la mente despierta y ya sabes tu potencial, pues dices, puta, ya tengo tanta información y estoy tan infoxicado que yo sé ya de mi potencial. O sea, ya me han dicho, ya he escuchado, ya he visto de repente biografías en mi canal, etcétera. Pero aún no, mis resultados actuales no son coherentes con eso que yo quiero desarrollar. Ese es el, me han dicho, tengo ese problema. Lo hago, Juan Camilo, ayúdame a resolver ese problema. Ahora, ¿sientes que estás estancado? Es decir, sientes que como que no has avanzado mucho realmente. No es decir, recibo información y toda la cosa. Pero hoy miro los resultados netamente, sin emoción, sino racional. Digo, puta, no he avanzado en lo que quisiera saber. O sea, en verdad, quiero avanzar. A eso me dedico yo. O sea, esa es mi especialidad. Mi especialidad no es despertar conciencias. En alguna fase de mi carrera lo fue. Hoy en día ya no es. Me gusta trabajar con quienes ya tienen la conciencia despierta, llamémoslo así. Ya tienen el deseo y el hambre. Y lo que necesitan es el guía que los acompañe paso a paso a lograr el resultado. Esa es mi especialidad. Y otra pregunta es, ¿no te sientes suficientemente capaz para hacerlo solo? Ahora, no estoy diciendo que no tengas la capacidad, pero no nos mintamos. Hacer las cosas solos como emprendedores siempre es tan fácil. Mira, yo tengo mentores igualmente. Así como soy en este momento tu mentor, pues tengo mis mentores. Porque hacerlo todo solo es muy complejo. O sea, es creernos capaces de todo. La gente que piensa así, tú así miras y no llega tan lejos. Porque para llegar lejos realmente necesitas un equipo, un equipo de mentores, un equipo que te acompañe. O sea, necesitas más personas para jalar de manera exitosa. No sabes cómo hacer dinero con tu conocimiento. Esta es otra pregunta que te quiero hacer. Tú sabes que sabes, pero no tienes idea. Oye, ¿cómo vendo esta vaina? O sea, ¿cómo yo de repente he acumulado conocimiento en esto? Bien sea un tema profesional o un tema de vida. Es decir, de nuevo, te ha pasado algo en la vida, situaciones y me dices, ¿cómo vivo de esto? O sea, ¿cómo pasa de ser un sueño y si algo muy sexy a que realmente yo pueda vivir de esto? O sea, ¿cómo lo puedo hacer? Por último, no sabes cuál es tu propósito de vida y te da miedo arriesgarte a hacer algo diferente. También puede ser una situación en la que tú estés. Quieres hacer que las cosas pasen, pero aún no tienes claro tu propósito de vida realmente para lo que viniste al mundo, cómo trascender e impactar muchas vidas. Si algo de esto resuena, te voy a decir cuáles son los grandes problemas. Primero, desconoces el paso a paso para hacerlo. O sea, ese es un problema evidente. Tú ves cómo otros lo hacemos. Es decir, de repente tú vienes acá y dices, voy a asistir al webinar, voy a ver, voy a tratar de hackear, digamos, cómo es que se hace esta vaina. Pero al momento de armar el rompecabezas es como que tienes, ¿haz de cuenta un rompecabezas de mil piezas? Tienes ahí las mil piezas, pero no tienes la imagen que debes llegar a construir. Entonces, armar un rompecabezas de esa manera es, ya tengo indicios y esta como que parece una piecita que va en la esquina y este como que va en el borde, pero armar esa vaina, no tengo claro el manual de instrucciones, ya no, así el paso a paso. El siguiente problema que tú puedes tener es que no estás trascendiendo con tu labor o empleo. Te quiero dar una noticia, te vas a morir. Sé que es una noticia fuerte, a mí también lo es, pero es una realidad. O sea, nos vamos a morir y si hoy te murieras, ¿qué tanto legado has dejado? O sea, ¿qué tanto realmente tu paso por la vida dejó una gran trascendencia? Ese problema también, pues es un problema real y qué bonito sea que cuando mueras, finalmente no te van a recordar por ahí. ¿Cuánto se estresaba esa persona por pagar su arriendo? Oye, oye, qué chica tan querida, cómo hacía para, qué sé yo, vertele y tanto tiempo. Digamos que lo que te van a recordar es el legado que dejaste, las vidas que cambiaste, qué le aportaste al mundo. O aún no tienes los conocimientos para emprender este camino solo. De nuevo, sientes que hacerlo solo pues no es tan fácil y que reconoces que tener un guía pues va a facilitar tu camino. Pero ¿sabes cuál es el gran problema? Que no tienes los resultados que deseas. O sea, que tú ya deseas, pero aún no tienes los resultados. Ese es el real problem. Ese es el pedo real en este momento. Entonces, fíjate que el resultado de este problema, o sea, las consecuencias, es no estás trascendiendo, vives en cautiverio, es decir, te sientes como en cautiverio, desperdicias tus capacidades, esto y muchas cosas. Pues tienes que solucionar el vehículo que eliges. Y esto es, mira, supongamos que tú quieres llevar del punto A al punto B, puedes ir en un vehículo, bicicleta, llamémoslo así, puedes irte en un carro, puedes irte en un avión, puedes irte en un avión privado, y esto determinará finalmente la velocidad con la que llegarás a tu destino. El vehículo que tú elijas, determinará la velocidad con la que tú llegues al destino. ¿Qué vehículo elijas está en ti? Entonces, el vehículo bicicleta es, te voy a aprovechar, vas a sacar el jugo solo a YouTube, todo gratis, videos, y ese es el vehículo bicicleta. ¿Funciona y vas a llegar algún día? Tal vez sí. ¿Cuánto nos tome? No tengo ni idea. ¿Cuánto dinero te tome eso? Porque uno dice es gratis, pero ¿cuánto dinero te cuesta cada mes que pierdes sin lograr el resultado? ¿Cierto? El vehículo carro sería, voy a tomar un curso, ¿cierto? Sería un vehículo carro, más inteligente que el bicicleta, totalmente. Y de repente, entonces tomas el curso, finalizas el curso, y ahora pues tienes que tú seguirlos, ejecutar lo que aprendiste, ¿no? Y funciona, sí, pero es un vehículo, pues, carro. Ah, quiero el vehículo avión, pues voy a buscar, voy a unirme a un club de personas que ya tengan los resultados, ¿cierto? Y voy a preguntarles cómo lo hicieran. El vehículo avión privado, jet privado, sería, voy a elegir un mentor que ya lo haya logrado, o sea, que sea evidente, y ahorita te voy a enseñar cómo se elige un buen mentor, que sea evidente, que ya lo logró, y pegarmele al ala, porque finalmente ya lo logró, ya ha logrado eso con otros estudiantes, pues, o sea, no hay, no hay pierde básicamente, ya está súper validado que funciona la vaina, lo que tengo que hacer es pegarmele a la rueda al hombre, y hacer caso, y seguir el proceso. ¿Tiene estos sentidos? Vamos, vamos bien, me gustaría validar el tema. ¿Cómo se consigue un club? Pagando, hermanos, todos, todos los vehículos, aparte de la bicicleta, es invirtiendo, entre más rápido quieras ir, pues, es evidente que es una inversión mayor, pero también es una inversión que acorta todo, y, y magnifica los resultados, esa es una realidad, pues, evidente. Fíjate que aquí hay un compañero, con el que estuvimos literalmente en avión privado, hace tres semanas, cuatro, ¿quiénes dieron eso en mi canal de YouTube y demás? ¿Quiénes dieron el, el, el video, los videos, varios videos tuvimos, en donde estuvimos en un avión privado, con unos inventores y demás, pues, o sea, cuando hablo de estas analogías y de invertir, realmente es porque, pues, hay que hacer ese tipo de cosas, si tú quieres llegar mucho más rápido al destino. Bueno, muy bien, así que quizás es tiempo de cambiar lo que haces, ninguno de esos problemas son el verdadero problema, el verdadero problema es que, no sabes estas cinco claves, entonces vamos a entrar directamente, a aprender las cinco claves, y te aseguro que tú te vas a sentir orgulloso de lo que tú mismo vas a lograr contigo mismo. Yo, yo le sigo mucho algo que enseñó Jesús, que viene desde hace miles de años, y yo no creo en darle el pescado a la gente, yo creo en enseñarle a pescar a las personas, porque cuando tú le enseñas a pescar a las personas, tú adquieres la habilidad, y tú te conviertes en un líder, y mi propósito de vida es formar mil millones de líderes, para que salgan a impactar vidas, ya logramos un millón, nos faltan 999, ya vamos, ya dimos un gran paso, pero, te soy sincero, estoy en búsqueda de líderes como tú, para que salgas a impactar vidas, eso es lo que me encanta hacer, esa es mi pasión. Avanzarás definitivamente, bueno, finalmente vamos a lograr lo que es, jamás te vas a volver a sentir estancado, te lo aseguro, siguiendo la ruta que te voy a entregar, y te invito a que por favor la apliques, o sea, lo más importante de esto es aplicar, no solo recibir la información, sino tomar acción, como dije, vamos a validar que estemos bien, tomar acción, tomar acción, tomar acción, es algo muy sencillo, tomar acción, tomar acción, tomar acción, Miriam, oh, me alegra mucho verte acá, tomar acción, tomar acción, ¿qué es tomar acción? es parar tu puto culo de la silla, y hacer vainas, o sea, tomar acción no es solo, ay, sí, sigo viendo videos, puta, ya has consumido mucha información, o sea, no te sugiero que pares de consumir información, pero, para que las cosas pasen, tienes que tomar acción, es así de sencillo, o sea, nada va a pasar hasta que no tomes acción, y yo sé que en tu mente racional, dices, sí, yo lo sé, ¿qué necesitas? Un güey, como dicen en México, que te empuje, que te empuje, te motive, y te guíe, y te acompañe, y te pare cuando te caigas, y te ayude a lograr eso que tú quieres, finalmente vas a estar acompañado, eso es lo que te quiero brindar hoy, acompañamiento en lo que tú quieres lograr, y vas a vivir de tu conocimiento, vas a vivir como experto, ahorita te voy a demostrar, porque es mucho mejor, posicionarnos como expertos, digamos que competir, simplemente en el mercado laboral, o en el mercado emprendedor, o sea, es mil veces mejor, posicionarte como experto, y que la gente te reconozca, como líder en una industria, y vas a encontrar tu propósito de vida, y vivir de ello, pero antes de eso, ¿quién soy yo? Quiero, quiero hacer una pregunta, vamos a empezar, ¿quiénes ya me conocían? Dime, yo, es decir, ¿quiénes ya me siguen en YouTube, o ya han estado en algunas personas, conmigo, qué sé yo, han estado en una conferencia, más me gustaría, así como, tengo una palabra, ¿de dónde me conoces? YouTube, redes, qué sé yo, cursos, conferencias, seminario, fui tu exnovia, qué sé yo, ¿de dónde, de dónde, de dónde nos conocemos? Yo te conozco de cursos, redes, 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 ¿de dónde nos conocemos? Redes sociales y un webinario, el jet privado de Antonio, cursos, redes, conferencias, tuve webinar conmigo, el WhatsApp de YouTube, fui tu amigo de infancia, tu amigo de infancia, Sergio Romero, entrego en dos cursos, YouTube y WhatsApp, webinars, te sigo en Instagram, desde tu biografía de Gran Cardón, de tu cuna, mi querida Esperanza, mi tía, YouTube, te conocí por tu esposita, mi querida Miriam, Instagram, listo, super, ¿y quién es la primera vez que nos conocemos? Dime nuevo, dime nuevo aquí en el chat, si nunca nos habíamos conocido, y para ti que eres nuevo, me gustaría saber cómo llegaste acá, si eres nuevo, quién te contó, quién no sé qué, porque fíjate que este espacio, lo lanzamos sobre todo en la gente que ya es parte de mi comunidad, o sea, que ya está en Instagram y demás, no, no, fue 100% orgánico, todas las personas que estamos aquí conectadas, fue 100% orgánico, fíjate, es una muestra de lo que tú puedes lograr impactando vidas, o sea, esto fue simplemente, en mis redes, mandamos dos mails, y ya, eso fue todo lo que hicimos, y por eso estamos aquí reunidos, nuevo Gastón, super, Gastón, ¿y cómo llegaste? ¿Quién te recomendó? ¿Cómo llegaste? Redes, Maybel, y bueno, super, pues un poquito, un poquito de mí, digamos, para simplemente alinearnos, no voy a detenerme mucho en esto, pero, ¿quién soy yo? Ayudo a personas que quieren emprender sus negocios como mentores, coaches y expertos, a que lo hagan con éxito, eso es a lo que yo me dedico, ¿y por qué llegué a esto? Bueno, por muchas cosas, consumí drogas desde los 15 hasta los 24 años, pero siempre fui emprendedor desde pequeño, llegué a tener un gran éxito incluso mientras consumía, creé una compañía que llegó a ser bastante importante en mi país, en la presidencia de la república me nombró como uno de los 100 líderes más influyentes en ese momento de mi país, pero yo no, es decir, tenía un éxito without fulfillment, lo llaman los americanos, es decir, sin plenitud, sin sentirme lleno de corazón, y algo que detonó todo mi proceso fue, un coach me hizo una pregunta muy sencilla, y la pregunta fue, ¿cuál es tu propósito de vida? No tienen ni idea, porque era esa vaina, nunca me lo había hecho, pero sí supe que mi vida no estaba alineada a ese tal propósito de vida, así que renuncí a mi trabajo, mi trabajo pues a mi, no renuncí, cerré mi negocio, me fui a viajar a Asia, estuve viviendo en Camboya, en Vietnam, Laos, etcétera, arranqué a viajar por el mundo, me encanta viajar y me encanta explorar el mundo, he conocido 35 países, y en los 35 países empecé a averiguar qué es eso del propósito, cómo lo hago, por dónde es, etcétera, y finalmente encontré mi propósito, formar mil millones de líderes para que impacten vidas, ese es mi propósito de vida, arranqué mi canal de YouTube, escribí mi primer libro, ahorita estoy escribiendo mi segundo libro, y bueno, ya son varios años que llevo, gracias a Dios, impactando vidas, un poquito de números así, muy breves, lo actualicé hace un ratico, tenemos 37 mil 500 suscriptores en YouTube, más de un millón 300 mil reproducciones, es la red donde somos más fuertes, si no me sigues en YouTube de corazón, hazlo, porque estamos subiendo en este momento un video diario, 100% contenido de valor, sí o sí, si estás acá, te invito a que estés ahí, porque subo mucho, mucho valor, en Instagram ya estamos llegando a los 12 mil, los 12 mil seguidores, es un poco como la foto de sacar pecho, llamémoslo así, pero más allá de sacar pecho, la razón que te quiero compartir esto es decirte, estás en manos correctas, yo realmente soy experto en este tema, y puedes buscarlo por donde quieras, lo bonito de las redes es que tú mismo puedes darte cuenta, tú mismo puedes validar, solo, o sea, no necesito convencerte de nada, y bueno, ya he recorrido el camino, sigo en el camino, para darte un poco mi meta del año pasado, fue, llegamos a los primeros 100 mil dólares en ventas de mentorías, y la meta de este año es un millón de dólares, son mis resultados actuales, en números, entonces, me gusta ser transparente, tranquilo, tenemos un equipo de personas, somos en este momento más de 15 profesionales, en la compañía, es decir, no estoy yo solo, tengo un equipo de edición, equipo de ventas, tengo una compañía, ahorita estamos en las oficinas, estoy solo porque hoy es sábado, y aquí no tenemos horarios, pero bueno, ese era un tema que compartiré luego, y bueno, eso es un poco de quién soy yo, para que me conozcas, y para que sepas que estás en manos correctas, lo cierto es que no siempre fue así, decirle esto es muy bonito, pero no siempre fue así, o sea, ni nací aprendido, ni nada, he recorrido el camino paso a paso, como tú lo has hecho, empecé andando en bicicleta, empecé creyendo que yo lo podía hacer solo, empecé viéndome todos los videos habidos y por haber, consumiendo todos los webinars gratuitos, todo lo gratis me lo consumía, y empecé a tener resultados muy, muy, muy mínimos, muy mínimos realmente, fue hasta que empecé a tener mentores, que yo qué es lo que he hecho, me le he pegado a mentores, me llevan hasta un punto, cuando lo supero, tomo el otro, y cuando lo supero, tomo el otro, y soy muy bueno en modelar lo que me enseñan, y en aplicar, entonces lo que yo te enseño, es el resultado de entrenarme con muchísimas personas, desde Tony Robbins, Jordan Bell, por Dan Locke, Carlos Muñoz, o sea, muchas, 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 muchas personas, de manera honesta te digo, le he invertido muchísimo dinero a mi mente, es mi prioridad número uno en temas de inversión, no es catimo en ese tema, y pues, todo eso es producto de lo que te enseño, leo, bastante, pues, no sé cuál sea tu nivel de lectura, me he pasado, me leí 90 libros, la meta de este año son 150, es un poco como para que tú digas, oye, realmente estoy en buenas manos, estoy en manos de aquí, un pendejo que me metió a un webinar y habla medio bonito y ya, he sido testigo de ese cambio desde el grupo de WhatsApp, he visto tu cambio, por eso quiero aprender de ti, súper viejo Andrew, ya tiene una persona como Andrew, me sigue hace, no sé, dos años tal vez, viejo Andrew, un poquito menos o más, no lo tengo presente, y va a viajar ahorita desde otra ciudad, lejísimos, a entrenarse en un entrenamiento que vamos a tener, ¿por qué? Porque ya lo que está diciendo, o sea, ve el resultado. Bueno, señores, vamos con las claves, que es directamente lo que sé que quieres aprender, vamos primero con la clave número uno, y vamos a hablar de qué tanto te valoras tú, y este es un punto no tan bonito, fíjense, ayer, para darles un ejemplo, ayer estaba conversando con un amigo, es más, no, bueno, no sé, no lo voy a decir quién es para no, ya ahora sí, boletearlo, aquí en Colombia, él es un experto en marketing, o sea, experto, 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 acaba de tener dos mellizos, de tener dos niños, y él sabe que, pues, no es el mismo nivel de ingresos que necesitas, si tienes tu pareja y ambos trabajan, así de repente tu pareja, pues, tiene que dedicarse al hogar, ahora son dos bocas más, y él estás tú solo jalando para, conseguir los ingresos de la familia, ¿no? Y, yo sé quién es, dice Cristina, mira, no voy a decir el nombre, simplemente, por, por, porque no, 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 no quiero hacer, punto, pero, estaba hablando con él, y obviamente tiene que generar más ingresos, y conversando con él, le decía, estás cobrando muy poquito, o sea, tu tiempo, lo valoras muy mal, muy mal, o sea, si tú cobras en este momento, por tu hora, menos de mil dólares, estás mal, o sea, así te lo digo, ¿cuánto era una sesión de coaching conmigo? Una sesión, si tienes una hora conmigo, uno a uno, que nos sentemos y demás, mil dólares, eso es lo que cobro, abiertamente, si tú cobras menos de eso, estás valorando muy mal tu tiempo, ahora, el tema no es solo decirte, pues, lo estás valorando mal, pero necesito generar esa conciencia en ti, para que te digas, es que hay un universo más grande, del que yo vivo actualmente, o sea, realmente, la estoy cagando, y realmente necesito, necesito hacer un cambio, fíjate, esta es una tabla, un slide bonito, y Angie, si quieres, vete ahí preparando, ya, va a traer una invitada, es una de nuestras estudiantes, para que compartas su experiencia, ¿sí? Una cosa es lo que uno diga, y otra cosa es lo que otras personas, te puedan compartir, también muy valioso, esta es la tabla de salarios mínimos, en Latinoamérica, más o menos un promedio, ¿cierto? Fíjense, todo es una mierda, o sea, ganarte al mes, 200, 300, o 400 dólares, que diga lo máximo de esta tablita, pues, con el amor y el respeto, o sea, sé que hay muchas, muchas, muchas familias lastimosamente ganando eso, una de mis misiones, es formar líderes, para que ustedes salgan a cambiar la vida de ellos, pero, ¿con quiénes trabajo yo? Con los líderes, o sea, con los líderes tomadores de decisión, para que ustedes como líderes, salgan a impactar más vidas, mi misión no es llegar, diámoslo así, al consumidor final, o sea, la vida final, sino al líder que quiere salir a impactar vidas, esa es mi especialidad, y fíjense que, si tú, o sea, si uno jugara a ganar el salario mínimo, pues, es muy complejo, ahora, entonces, uno dice, ¿cómo funcionaba el mundo anteriormente? No, pues, mijito, vete hacia la universidad, para que sea profesional, ¿no? Profesional, y de repente, a nuestros papás le funcionaba, o sea, en la época de nuestros padres, realmente tener un título universitario marcaba la diferencia, o sea, eso es 100% cierto, hoy en día, ¿qué pasa? Mira, tú, si tú siendo clase baja, ni siquiera media, o sea, clase, viendo en pobreza, es relativamente fácil tener un título universitario, tendrás que esforzarte y cosas, pero lo puedes hacer, imagínate la cantidad de profesionales que se gradúan semestre a semestre, o sea, en vez de mejorar la cosa, cada semestre sale un nuevo batallón, ¡tra! 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 Dispuestos a comerse el mercado laboral, porque necesitan vivir y todo, entonces, para el empresario, pues, no necesita pagar mucho por un profesional, esa es la realidad, esa es la realidad, la triste realidad, mi equipo de ventas lo hablábamos ayer, estábamos teniendo esta misma discusión, fíjate, si tú eres profesional, sí, te va a aumentar un poquito, pero no es mucho, de dos a cinco veces este valor, o sea, es una realidad clara y fuerte, ¿y cómo funciona el negocio de ser experto? Porque la idea aquí no es solo criticar, sino proponer, o sea, llegarte con soluciones reales, entonces, el negocio es, está el de salario mínimo, que no vamos a entrarnos en eso, está el profesional, ¿quiénes de aquí son profesionales? Es decir, ¿quiénes de aquí, así ya vayan abandonado la universidad, pero quiénes han pisado una universidad en sus vidas, quiénes fueron a, o llamémoslo instituto, o bueno, ¿cómo se llama? O sea, ¿quiénes de aquí pasaron por ese camino? De nuevo, sea que hayas abandonado, o que no hayas abandonado, o está el que tiene maestría, miren, tengo clientes que tienen varias maestrías, tres universidades, dice Carlos Yancur, Carlos es uno de mis líderes de mentoría, soy un gran profesional, etcétera. Entonces, ustedes saben que esto es cierto, entonces, ¿cómo hago para romper ese patrón? O sea, para no estar en la guerra del centavo, de tengo que escalar, y tengo que hacer otro posgrado, para subir un poquitico más, y tengo que estudiar, para subir un poquitico más, y es cierto, es una carrera, con amor, con el amor les digo, pero no es la carrera hacia el éxito, es la carrera hacia el promedio, y funciona el promedio, pero si quieres ser exitoso, pues no es por ahí. Y fíjate, si tú eres experto, puedes cobrar de 8 a 60 veces tu valor. Yo no te digo, mi hora vale mil dólares. ¿Tú crees que si yo fuera a buscar trabajo? Digo, bueno, señor, sí, claro, me he dicho, vengo a aplicar a la vacante. ¿Cuánto es el salario? Me van a decir, mil dólares, digamos, mil dólares el mes. Yo digo, no, pienses que mi hora vale mil dólares. Sí, quiere decir, si trabajo 8 horas al día, son 8 mil dólares, por 20 días al mes, más o menos, estamos hablando de 160 mil dólares al mes. ¿Está usted dispuesto a pagarme eso, señor empresario? Yo mínimo me botan por la ventana, ¿cierto? O sea, no, no son cifras para nada, para nada, nada, nada alcanzables, teniendo un trabajo, por más, mejor dicho, mega profesional que tú seas, y lo que sea. O sea, yo sí tengo ganas más que mi hermana, que es profesional especialista. Mira, o sea, mira todo ese tipo de incoherencias que hay en el mercado. Entonces, el negocio, si lo quieres ver así, la clave, número uno, es conviértete en un líder experto. Y quiero, quiero, voy a invitar a Angie, mi querida Angie, ya te voy a dar, ya te voy a dar, ya te voy a habilitar el micrófono. Voy a traer a una de nuestras estudiantes, antes de presentarla, permítame, te busco acá para, perdón, Angie, 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 ya, aquí, ya te tengo. Se, ya, se ha desaparecido el, el cursor, qué pena con ustedes. Angie, vive en Inglaterra, pero Angie es colombiana, y quiero, ahorita ya nos va a compartir un poquito de, de su historia, etcétera. Creo que ahí ya te reinicié el audio, mi querida Angie, si puedes poner también la cámara, te, te agradecería mucho. ahí ya te vemos, ahí ya te vemos, a ver, yo me conecto aquí esto para escucharte, espérate a ver, salúdanos ahí, por favor. hola, ¿me escuchan? Te escuchamos súper bien. Sí. Antes de ya darte, darte la, la vocería, quiero contextualizarles un poquito, ¿quién es Angie? Angie vive en Inglaterra, ella es abogada, o sea, es profesional, ¿cierto? ya ha tenido sus estudios, etcétera, como muchos latinos, se fueron de sus, de sus países buscando, llámalo así, el sueño americano, solo que Angie no es el sueño americano, sino el sueño europeo, ¿no? Sería, eh, y, y Angie, pues está, en ese punto donde dice, puta, ya me di cuenta que este no es el camino hacia el éxito, tengo conocimiento, quiero impactar vidas, quiero trascender, pero ya reconocí que no es por acá, y ella está en un proceso que, que quiero ya que ella nos cuente, no voy a hacer blocking loco, entonces mi querida Angie, si quieres, para iniciar, primero que te doy una cordial bienvenida, por favor, mándenle una, muchas gracias, ahí en el chat a Angie, por, si quieren compartirlo con ustedes, recibanlos con cariño, así como a ti te gustaría que te reciban, hazme aquí una, hola, bienvenida, o alguna cosa para que, le demos una calurosa bienvenida, Angie, ¿qué tal si nos fuiste? Muchas gracias. Veo varios que están aplaudiendo, muy bien, por ahí hay alguien que está en el carro, hola, hola Cristian, hola, aplaudir, hola, hola, hola a todos, muchísimas gracias, me hacen sentir muy bien, porque, es mi primer webinar, mucho gusto, hola, bueno, mi querida Angie, si quieres, empecemos contando, cuenta un poco, pues, quién eres tú, a qué te dedicas para iniciar. Vale, perfecto, bueno, soy, soy abogada, soy especializada, tengo un máster, soy más preparada que en yogur, pero resulta, que desde hace muchos años, yo, yo soy abogada, y desde hace más de 14 años, vivo aquí en Inglaterra, tuve la oportunidad de trabajar, de trabajar aquí, antes vivía en Londres, y trabajaba en una, en una compañía de, de derecho en inmigración, básicamente, ese es muy fuerte, me mudé a Manchester, vivo ahora en Manchester, y trabajo para una compañía que se llama, es súper famosa, que se llama Starbuck, yo soy, tengo un máster en recursos humanos, y pues, bueno, ahí, por ahí va la cosa del trabajo, ¿qué pasa? Hay muchas cosas, hay muchas cosas que, que, que no me llenaban, tengo una vida bonita, muy tranquila, no tengo hijos, no están dentro de mis planes en esta vida, entonces, quise aprovechar como esa, como esa, como esa decisión para hacer algo más, algo más importante, como que para llegar, como para llegar más alto, de lo que yo estoy llegando en este momento, ¿me decías con Camilo? Súper, no, no, te estoy escuchando. Vale, entonces, aparte de mis estudios, y aparte de mi carrera, siempre me ha gustado escribir, siempre me ha gustado, pues, soy una buena lectora, soy muy juiciosa, me encantan los idiomas, hablo inglés, obviamente, el español, hablo portugués, y estoy aprendiendo en este momento, hablar italiano, ¿sí? Entonces, se me ha facilitado mucho, tengo una cualidad, por decirlo así, o una facilidad, que es llegarle a la gente, soy una persona demasiado, demasiado amigable, y con el paso del tiempo, he aprendido a inscribirme más, en los temas de inteligencia emocional, y por ahí va mi tema, realmente me metí a estudiar, este curso, con Juan Camilo, porque es una persona reconocida, después de iniciar este curso, estoy iniciando mi cuarta semana, y si pueden ver, en la parte de atrás, tengo mi casa, hecha ya toda, casi un estudio, tengo un tablero atrás, donde estudio todos los días, y donde ya estoy creando, lo que va a ser mi propia empresa, ya lo planeé, y pues con la bendición de Dios, en marzo renuncio a mi trabajo, si ustedes lo sienten realmente, y si realmente sienten, que son buenos, para aportar, en algo, que no sea, detrás, de una empresa, o detrás de una persona, que les esté, dando órdenes, por decirlo así, de un trabajo normalmente, háganlo, háganlo, porque la verdad, el ser self-employed, o sea, trabajar por uno mismo, no tener sus jefes, y estar, con todas las expectativas, puestas solamente, en tus resultados, eso es lo máximo, lo máximo, hasta ahora, estoy empezando, pero tengo ya mucho material, tengo mucho material, y lo importante, es que tomé la decisión, tenía muchas cosas, en mi cabeza, y si como dice, en Juan Camilo, estaba infoxicada, total, entonces, tenía muchas cosas, mucha, tengo mucho material, y yo necesitaba, redireccionar ese material, y necesitaba sacar todo, pero no tenía ni idea, no tenía ni idea, de qué hacer, obligatoriamente, hay que pasar por este paso, él me ayuda, él me orienta, tiene una, una mentoría, perfecta, hasta el momento, no tengo absolutamente, ningún, ninguna queja con él, es un profesional, como a mí me gusta, porque yo soy una profesional, y me gusta tratar con gente profesional, y profesional, no significa, que haya pasado por una universidad, y que tenga 10 mil títulos, profesional, significa, que tenga, que sea una persona de palabra, que lo que hable, sea real, sin mentiras, que a mí me asegure, algo, que yo voy a obtener, y por lo cual, yo pagué, eso es así, porque yo, obviamente, no voy a invertir mi tiempo, y mucho menos mi dinero, en algo, que no voy a obtener, a 100%, bueno, eso es más o menos, mi, eso es más o menos, mi historia, y pues los invito, realmente, a que si ustedes quieren, pueden ver, mi, mi progreso, y lo que va a ser, esto, porque esto viene grande, son, son muchas ideas, y ya tengo muchos contactos, si quieren, me pueden seguir, en, en la red social, ejemplo, que le llamo yo, hasta ahora, la estamos transformando, y mi red social, es, arroba, Angie Caro, me pueden encontrar, ahí en el Instagram, Angie Caro, Angie con Y, la última, Angie Caro, y pues ahí, se pueden dar cuenta, que voy a empezar, a transformar eso, y lo que necesiten, realmente, si tienen preguntas, o lo que sea, pues con mucho gusto, porque para eso, estamos en esta vida, para ayudarnos, y no para, en un salto al vacío, sin saber, que nos espera abajo, super Angie, que bonita, y muchísimas gracias, por, por tu compartir, honesto, algo que, yo contacté a Angie, esta mañana, como, como fue, porque estás acá, si quieres, de manera honesta, claro, esta mañana, en el, en el, en el, en el chat, Rupal, que tenemos nosotros, Juan Camilo dijo, voy a tener, una webinar, en dos horas, quien le gusta, necesito, tres, tres, tres alumnos, quien dijo, yo, entonces, obviamente, yo estaba ahí, y yo, yo, bueno, vamos a votarnos, vamos a tener, esa experiencia, y me parece, súper chévere, entonces, pues él, formalmente, me, 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 me permitió, participar en esto, y pues, realmente, es una experiencia, súper chévere, esto no tiene, edad, esto no tiene, condición social, esto no se necesita, una universidad, esto se necesita, corazón, y, y realmente, tener en la cabeza, que lo quieres hacer, y si tú lo quieres hacer, lo puedes hacer, esto no se necesita, ni, ni, mira, mira, yo no tengo, los millones, o sea, yo vivo aquí en Inglaterra, y soy una persona, como único, corriente, trabajo, gracias a Dios, me va bien, pero yo, ni tengo los millones, guardados en maletas, ni nada, yo voy a empezar de cero, y ahí es donde, yo me voy a dar cuenta, que mis, que mis esfuerzos, están, están dando sus frutos, pero va a ser mi empresa, va a ser mi negocio, y pues, lo más importante, que antes de cualquier cosa, va a ser el agradecimiento, de la gente, con todo, con todas las cosas, que yo les puedo ofrecer, miren, les voy a leer algo importante, si me regalas dos minutos, o un minuto más, un minuto, dale, vale, vale, mi, mi mentoría, porque así como Juan Camilo, tiene su mentoría, yo también estoy creando, mi mentoría, para ayudar a la gente, mi mentoría, se llama, empoderar, y motivar, la vida, de miles de personas, a través del manejo, de sus emociones, y el autoestima, para qué, para que fortalezcan, su personalidad, y recobren, su identidad, porque mucha gente, ha perdido su identidad, y eso es lo, lo que vamos a trabajar, miren, realmente, les digo, que el cambio, que yo he tenido, es significativo, es que hasta, hasta la gente, me lo dice, hasta mis amigos, me lo dicen, me dice, ¿qué te hiciste? y yo, nada, descubrí, por qué levantarme, todos los días, en la mañana, y me levanto temprano, y me acuesto, súper tarde, y sueño con esto, y no me la paso, sino haciendo esto, en todos lados, pero eso es pasión, eso es pasión. Bueno, mi querida Angie, muchas, muchas gracias, por favor, mándale un corazoncito, algo a Angie, si te gustó, y aprecias, su compartir, sus palabras, bueno, mi querida Angie, súper. Gracias, gracias, ahí les voy a dejarla, en el chat, les voy a escribir, en mi red social, y pues nada, lo que necesiten, de preguntas, nada, lo que quieran, lo que quieran, este es un mundo, para estar unidos, no para tener rivalidades. Mira, ya varios, están siguiendo en Instagram, corazoncitos, bueno, súper, bueno, continuemos, pues voy a, voy a, voy a compartir, la pantalla, al menos, no sé ustedes, y déjenme saber, díganme, de 1 a 10, qué tanto valor, recibes, no sólo hablando, Juan Camilo, sino decir, oye, quiero, quiero también escuchar, como otras personas lo han hecho, porque a veces cuando uno ve, claro, el mentor, ya va, pues ya va, a pasos agigantados, y de mes, pero a veces lo veo como, ay, cómo llego hasta allá, pero mira, el caso de Angie dice, llevo 4 semanas, y mira lo que he logrado, y mira tal cosa, o sea, no estamos hablando ni de meses, ni de años, ni de siglos, ni de nada, bueno, súper, continuemos, segunda clave, recordemos la clave número 1, era, valórate, sí, valora tu tiempo, tu, mejor dicho, valora tu conocimiento, y cuando digo valórate, se empieza a cobrar como experto, sí, para que nos quede ahí muy firmes, clave número 2, debe ser 100% efectivo, y esto es algo en lo que yo insisto mucho en mi mentoría, y es, no puedes vender un programa que venda humo, o sea, no puede ser, sí, voy a ser coach de la felicidad, y aquí me estoy burlando de Juan Camilo Lobera, ven allá este librito, nomás vengan, lo acerco, esto para mí fue un gran logro, y créanme qué orgullo de tener mi propio libro y toda la cosa, pero la verdad es que, ya de la felicidad se ha hablado mucho, fíjense, me estoy criticando, o sea, le estoy mostrando errores que ya yo he cometido, ¿fue parte del proceso? Claro, porque si no hubiera cometido este hermoso proceso, no estaría donde estoy hoy en día, eso es una realidad, pero no puede ser, sí, voy a inspirar vidas, voy a hacer que tus sueños se hagan realidad, no, ya, miren, ¿quién gana mejor? ¿un médico general o un médico especialista? Déjamelo saber en el chat, ¿quién gana mejor? ¿a quién le va mejor? ¿quién es más reconocido? ¿quién logra más éxito en la vida? ¿un médico general o un médico especialista? Déjamelo saber ahí en el chat, y que tú mismo me des la respuesta, ¿a quién le va mejor en la vida? ¿al general o al especialista? al especialista, entonces, no pueden ser programas soft, olvídate de esa vaina, tienes que encontrar tu perla, y volverla a un método, que eso es todo lo que construimos, pero tiene que ser efectivo, fíjate, mi mentoría no es, voy a inspirarte, voy a hacer que seas, no, ¿sabes? la promesa de valor efectiva es, de cero a cien, te voy a enseñar a construir tu propia mentoría, y venderla, y te acompaña hasta que empieces a tener tus primeras ventas, o sea, cien por ciento es efectivo, especialista, nicho, es muy importante que esto vale oro, esta perlita de oro, vale en serio, muchos años evitados, interiorízala mucho, en internet todo se sabe, si no haces las cosas bien, podrás quemar tu carrera sin haber iniciado, o sea, si tú buscas Juan Camilo Lobera, y supongamos que Juan Camilo Lobera hubiera hecho las cosas mal, no le cumpliera la promesa a sus estudiantes, lo que sea, pues, es tan fácil de, 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 de ver si eso es real, o no, entonces, tienes que cuidar muy bien tu marca, y tienes que ser efectivo en eso que haces, y para eso, la mejor manera es, construye un método, construye un programa, un programa que te ayude, ayude a tus estudiantes a ir de un punto A a un punto B, eso lo vamos a ver unos segunditos, fíjate, tu estudiante está aquí, y tú lo quieres llevar acá, esta transformación, o sea, el puente para llevar a las personas del punto A al punto B, es tu transformación, en mi lenguaje lo llamamos mentoría, ¿sí? Si tú lo quieres llamar certificación, o programa, etcétera, pues, son simplemente etiquetas, ¿sí? Pero, debes llevar a tus estudiantes de un punto A a un punto B, ser específico, 100% efectivo, 100% efectivo, o sea, debe funcionar, debe ser profesional, lo que decía Andrew hace un segundo, debe ser real, efectivo, o sea, si yo te digo en mi método, te enseño a, qué sé yo, a transformar tu imagen, 100% para que luzcas como una persona exitosa, pues, eso es lo que debe enseñar, yo te enseño en mi método, aprender inglés en tres meses, es lo que debe cumplir, yo te enseño en mi método, a cerrar tu primer negocio, B2B, es decir, a venderle a otras empresas, debe funcionar, yo te enseño en mi método, a superar a tu ex, y que recobres tu amor propio, eso debe funcionar, o sea, todos esos son ejemplos que les acabo reales de mis estudiantes, bien, esta es una prueba, Jimena Mancera, perdón, es una de mis estudiantes, ella, trabaja toda la parte espiritual, este es un, este, ¿alguien sabe quién es este personaje? Este es un cantante famoso en Colombia, bastante, bastante exitoso, Jason Jiménez se llama, y, ella, con su método y todo, ¿qué hizo? está terminando de escribir su primer libro, está a punto de, pues ya lanzarlo, y en el libro recolecta historias, de personas que hoy en día tienen gran éxito, y se han conectado espiritualmente, entre ellas, uno de ellos, es como para mostrarte varios ejemplos, tercera clave, pues vamos, primera clave, valórate, segunda clave, debe ser 100% efectivo, hasta aquí vamos bien, a ver, de 1 a 100, en qué tan poderosa y carnuda, está siendo la información, a mí, odio, que esto sea, fluffy, se llama en inglés, como soft, que sea, no, quiero realmente, que te lleves estrategias, poderosas, y reales, y contundentes, y tal, toda la vaina, ¿sí? Quiero saber cómo vamos, me interesa mucho entender tu opinión, y bueno, desde el inicio, vimos claro, qué es lo que vamos a aprender, y estoy yendo punto por punto, para que sea 100% real, super, bueno, me alegra muchísimo, que vayamos bien. Entonces, la tercera, la tercera clave, es, recablea tu creencia hacia las ventas, y quiero preguntarles, en una palabra, pero esta respuesta, no me es la respuesta diplomática, y, ay, que tú sabes que debería ser así, sino, quiero que le preguntes a tu mente, y lo que sea, así sea cochino, sucio, tabú, lo que sea, escríbemelo ahí en el chat, y es, vender es igual a qué, o sea, cuando tú le digas a tu mente, vender es igual a qué, ¿qué se te viene a la mente? Sacarle dinero a un cliente, hacer algo difícil, hacer algo indeseable, o, bueno, ¿qué se te viene a la mente? Escríbemelo en el chat, recibir dinero, hacer dinero, dice Antonio, Maybeling dice recibir dinero, necesidad, pobreza y fastidio, qué bien, ganar dinero, ganar un trueque, bien, que, de nuevo, no me des la respuesta diplomática, la respuesta real que hay en este momento, en tu subconsciente, es vender es igual a qué, llegar difícilmente, que saquen provecho de mí, era como me sentía antes, vender es igual a ayudar a los demás, vender es igual a crecer, vender es igual a resolver un problema, vender es igual a ganar plata, vender es igual a ingresos, vender es ayuda, vender es ingreso, ok, ¿qué más? bueno, creo que ahí tenemos una lluvia de ideas, entonces fíjate, que lo primero que debemos hacer es, recablear, como lo dice aquí, reinterpretar, resignificar, se llama eso en PNL, resignificar, lo que, la palabra, ventas, o vender, o vendedor, asocia a mi mente, porque si yo asocio mi mente a vender es igual a sacar dinero, vender es igual a algo difícil, vender es igual a algo complejo, nunca vas a vender nada, ¿cierto? porque vender, nos han planteado una imagen del vendedor, fastidioso, intenso, me ha hecho una mamera, ¿cierto? pero vender es ayudar, lo que ustedes están diciendo, algunos de ustedes, vender, es, es algo sexy, y fíjate, vamos a hacer un ejercicio, piensa en algo que hayas comprado recientemente, ahorita en Navidad, por ejemplo, quiero que piensen en algo que compraron, y les hizo muy felices, y déjame, déjame saber aquí qué fue, qué fue eso que compraste, y te hizo muy feliz, puede ser desde algo chiquito, algo grande, o sea, no importa, libro, libros, qué chévere, déjame saber, Jorge Donado, un abrazo, Carlos, una camisa, un viaje a la playa, libros, ¿qué más? ¿Algo que compraste recientemente y te dio felicidad? Déjamelo saber, participa, 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 que le salga callo, que le salga callo, carajo, libros, libro, una piscina, oye, una piscina, qué sabroso, libro, ¿dónde queda la piscina, Gonzalo? ropa, libros, viaje, libros, ok, muy bien, varios, varios lectores aquí en nuestro grupo, un pantalón, muy bien, padre rico, padre pobre, teléfonos para crear contenidos, súper, libros, tiquete aéreo, computador, Buenos Aires, ok, súper, un reloj que tenía todo lo que quería que te hubiese incorporado, ideas, osmo, osmo, ¿qué es osmo? ¿qué es osmo? no tengo ni a qué es osmo, salir con una chica, muy bien, compraste la salida con una chica, ocho días de vacaciones, un viaje a crucero, juguetes, computadora, muy bien. Ahora, tú te sentiste feliz comprando esa baile, entonces, ¿por qué vender es igual algo negativo? Ponte ahora del lado del vendedor, el vendedor provocó felicidad en ti, tú estás aquí reconociendo que te dio felicidad comprar eso, entonces tú como vendedor lo que haces es generar felicidad, ayudar, dar placer, resolver problemas, resolver dolores en tu cliente, fíjate, vender es igual ayudar a tu cliente, vender es igual a resolverle problemas, vender es igual a facilitarle la vida. Carlos, Carlos Jancourt, voy a darte el, vamos a invitar a otro de mis estudiantes que precisamente este es su tema, tema de ventas, y me parece una historia muy bonita la de él, ya se los voy a presentar, pero antes de presentárselos, en verdad, quiero que interiorices muy bien este concepto, y es el concepto de, oye, vender es algo bueno, o sea, dejémonos de pendejadas, si tú quieres tener éxito y demás, ahora, ¿cómo lo haces? Pues, si no te basta solo con decir, pero pues hay que trabajar en ti, en tu confianza y demás, y hay que transformar esa mentalidad, durante un cierto tiempo de días, para que eso se coseche. Bueno, mi querido Carlos, ya estás aquí al aire, si puedes poner tu cámara, y salúdanos para validar que esté bien, por favor. Sí, ¿te vas bien? Ahí, ahí te escuchamos bien, ¿tienes cámara? Ahí creo, a ver, a ver, listo hermano, viejo Carlos, bueno, antes de, antes de que inicies, te voy a presentar, como, como se debe, este campeón, a mí, yo me enamoré de Carlos, en el buen sentido, no me pongan mal, porque, tiene las ganas, o sea, este es un man que se le nota el hambre, el hambre, de decir, puta, yo voy con toda por esto, Carlos, cuando, y quiero que contes, contes esa historia, Carlos, sin, sin, sin tapujos ni nada, de cómo cuando ibas a tomar la mentoría, y no tenías el dinero, y cómo hicimos, y bueno, o sea, todo tal cual, ¿sí? Para que sea muy transparente, y, y seas un empleo, de que, puta, cuando uno quiere, las excusas, es lo de menos, ¿sí? ¿Y qué ha pasado hoy en tu vida? Además, Carlos vive en Ecuador, es ecuatoriano, vive en, se llama Zamora, ya me corregirás especialmente, la razón. Es correcto. ¿Ok? Entonces, mi querido Carlos, si te parece, cuéntanos, quién eres, y de una vez, cómo estabas antes de que me conocías, a qué te dedicabas y demás, y qué ha pasado hoy en día en tu vida. ¿Listo, hermano? Tienes ahí, la tarima. Dale. Súper, muchas gracias. Hola, hola Juan, y hola a todos los amigos. Me da mucha alegría, o sea, visitarlos, este es mi primer webinar, con un montón de personas, y hemos tenido anteriormente, sí, pero de uno a uno, y es una diferencia, en tener un webinar así, con un montón de personas, y eso, disculparán. Pero bueno, bueno, mi nombre es Carlos Llanur, durante, durante tres años, hace tres años exactamente, hemos entrado, durante varias universidades, y nos hemos retirado a la vez. Hemos intentado seguir unas carreras, y bueno, nos retiramos por una, por una, por una palabra. Sabe que una palabra puede cambiarte mucho, y a la vez una palabra puede dañarte también. Hay beneficios, y también, cosas que nos puede destruir. Bueno, hoy, actualmente, nos dedicamos, a, a educar, a millones de personas, mostrando, a través de una guía, y mostrando un ejemplo. En mi etapa anteriormente, bueno, soy una persona que, que le gusta bastante, leer, y le gusta investigar. Sobre todo, seguir el ejemplo de personas que realmente, tienen ese resultado. Y, nos encanta seguir, seguir, ser un buen ejemplo. La mayor parte, digo, sé, hoy, decido, a mis 23 años, digo, voy a ser un buen papá. Y sigo los mejores ejemplos, de las personas que realmente, han tenido ese proceso, y, nos encanta bastante. Cuando, cuando terminé el colegio, fui, hice el servicio militar, ¿sabes? Luego de eso, viajé a una ciudad. Traté de adobinarme de todo, y traté a la vez de estudiar. Subí en, en una universidad, de una empresa, eh, extranjera, que fue de Estados Unidos. Luego de eso, eh, me retiré, por, por malas amistades. Bueno, no es mala, bueno, por una chica, me, me alejé. Y luego abandoné la universidad. Después de eso, salí de esa ciudad. Eh, tuve dos, dos emprendimientos. También quebré por, por esa chica. Viajé a una ciudad de Cuenca. También tendré a la universidad. Eh, estaba como tres meses. Y, ahí, ahí fue el lugar donde, escuché una palabra, donde, eh, vi a una persona, que admiro ahora, y lo sigo bastante, y, ahora escribimos muchos, mucha información de él. Se llama Judith Nozoy, y, él mencionó que, que el arte de, el, el arte de vender, nos puede cambiar la vida. Hoy vemos muchas empresas, hoy vemos muchas industrias, a nivel nacional, eh, internacional. Vemos países con muchos, eh, con grandes oportunidades, pero a través de eso, no sabemos que hay. Y eso, es la palabra ventas. cubrimos, tomamos libros, y es por eso que dejamos la universidad, dejamos, dejamos todo, dejamos el trabajo, y empezamos a emprender, a ver si era prueba. Obtuvimos tres negocios, a la vez, también, quebramos tres negocios, dentro de unos, seis meses cada negocio. Pero, en esos tres meses, pasó algo bien curioso. Tuvimos varios resultados, ganamos mucho dinero, ganamos mucha plata, como se dice, pero, fue algo que no tuvimos experiencia, es, cuando, invertimos mal en dinero, en esa parte. Luego, seguí investigando, seguí investigando, seguí investigando, encontré otro libro, que se llama, eh, de hecho, los recomiendo, eh, Padre rico, Padre pobre, y los secretos de la mente millonaria, de Tadejara Berwick. Aún así, encontré el libro de Georgie Cleison, el hombre más rico de Babilonia, el libro del rinoceronte. Bueno, hemos leído un montón de libros. Lo hemos aplicado, cuando vine a la ciudad de Coenca, viajé, tomé ese rumbo, a tomar el camino diferente. En ese, en ese paso, pasaba algo, que a veces, teníamos, un comportamiento, segundo, queríamos hacerlo, pero no teníamos, esa fe. Y aún en el fin, lo, lo hacíamos. Teníamos, como era, somos muchachos, a veces, somos jóvenes, tenemos todo el potencial. Y la gente, te aprovecha, dice, guau, es increíble. Y, continuamos con todas. A más de eso, tuvimos, la oportunidad de conocer, a un montón de personas, y estar, lanzando diferentes, pequeñas, charlas, a diferentes tipos de personas. Hemos, manejado, hasta aquí, tres empresas, y, manejado también, a un grupo de personas, que las empresas han tenido, entre 20 a 50 tipos de personas. Entre ellos, hemos investigado, y tratamos, de escribir un libro. Escribimos, la mayor parte, y, donde cuento, toda mi historia, de vida, el sufrimiento. la etapa de mi vida, es muy triste, porque hemos sufrido, muchos problemas psicológicos. Esto se llama, crisis paulatina, por desgaste. En donde, bueno, en esta parte, estamos escribiendo, aún más con detalle, explicando todo. Actualmente, es parte, es parte de nuestra vida, que lo estamos analizando, y cuando, luego, en un cierto punto, llegamos que, wow, era increíble. Y, aún así, cuando quebramos, cuando nos, cuando, perdíamos algo, perdíamos dinero, o perdíamos un negocio, nos, sentíamos lastimados. Luego, fue el decrecimiento, el crecimiento, tuvimos igual, dos empresas, y montamos una escuela, de, que ahorita es la escuela, de, de empresarios, y escribir mi nombre, y así. Y, luego, de un cierto punto, estábamos expandiéndonos, en todo el, en todo el país, de Ecuador, cuando, conocimos a un amigo, y, y perdimos el negocio, por no tener, un grupo de personas, y por no sernos responsables, perdimos el negocio, y me vine a la casa, como llorando, sufriendo, a la vez, agotado, angustiado, culpado, y así, dije, voy a irme a trabajar, para olvidarme de todo, soy un perdedor, etcétera, etcétera, me puse un millón de excusas, a la vez, cuando estaba trabajando, ya lo había conocido, a Juan Camilo Lobera, a Juan Camilo Lobera, lo había visto, con una biografía, de Gran Cardo, y lo empecé a seguir, me envió un mensaje, un correo, fue, iba viendo, observando, dije, si él, él está haciendo videos, wow, me encanta, entonces, nosotros perdimos, y nos sentíamos culpables, luego nos envió un reto, y aceptamos, me dijo, me gustaría ser tu mentor, dije, bien, bueno, acepto, y iniciamos en un reto, cuando, cuando una persona llega, a visitarte, a veces, no tomamos la decisión, o no tenemos el coraje, para decir, sabes qué, voy a, voy a aceptarlo, como, como la persona, que me pueda ayudar, a veces, como arrogantes, decimos, no, no, yo sé más que eso, sé más que la otra persona, y nos dejamos ayudar, por nuestro egocente, durante el proceso, cambió mi vida, cuando recibí la mentoría, los consejos, la ayuda, después de la mentoría, nuestra mente, pensó a cambiar, y tomé algo, tomé algo, que me cambió la vida, es, el propósito de vida, son tus talentos, son mis talentos, cuando tú, tú tienes un talento, y a veces me da coraje, cuando, a mí mismo, y a veces, veo en otras personas, en otros amigos, que teniendo un talento, teniendo una habilidad, a veces malgastamos el tiempo, para, tomarnos, hacer otras cosas, y perdemos el tiempo, perdemos la oportunidad, que la vida nos ha dado, y que Dios mismo, nos mandó a esta tierra, a servir, y ayudar, y a ser felices, eso, eso lo veo, en mí mismo, y lo repito cada vez, son palabras fuertes, que me digo a mí mismo, es para tomarme en cuenta, no es para, para criticar, es simplemente, es para informarme a mí mismo, de que, de que yo nací, para algo más, entonces, a veces, de repente, dice, pero aquí hay algo más, decimos, no tengo plata, no tengo, con qué pagar, cuando yo tomé la mentoría, pasábamos un sufrimiento, una crisis, porque tenía crisis por desgaste, y es cuando una, un grupo de personas, te lastiman, y tú vas a sufrir, por ese pensamiento, tu mente empieza, a crear millones de pensamientos, y a veces, pasan días, meses, años, y no has logrado nada, y sigues sufriendo, entonces tuvimos que cambiar, nuestro paradigma, hemos tomado varios cursos, y, varias certificaciones, en especial, te voy a indicar uno, que tenemos aquí, el PNL, de programación neurolingüística, con Mauricio Benoides, entonces, esta parte, nos ha permitido, entender, de quién soy, y a qué vengo, una palabra, que ha cambiado mi vida, es, la palabra educación, vengo de unos papás, de unos padres, que son muy responsables, de unos padres, de una madre, que aplica mucho, los valores, sobre todo, el compartir, y la ayuda, un papá, que tiene mucho, mucha comunicación, una sola palabra, puede comunicar, y ahora, les digo, voy a ser, la persona, que te pueda, comunicar, otra persona, lo que usted, desea expresar, y hablaba así, entonces, no tenía el dinero, para pagar, hice lo posible, yo sé que tengo algo, tengo un compromiso, tengo un propósito, para algo bueno, la vida, la vida de ser diferente, es difícil, porque la mayor parte, de las personas, amigos, se alejan de ti, se alejan, hemos perdido amigos, hemos perdido, familiares cercanos, porque a veces, hay familiares, que te aportan valores, y hay familiares, que no te aportan valor, un hábito, un solo hábito, puede cambiar tu vida, para bien, o también para mal, para no alargarme mucho, hicimos lo posible, para poder pagar, nuestra mentoría, y wow, ha cambiado mi vida, durante varios meses, estamos nuevamente proyectando, nuestra mentoría, nuestra empresa, estamos creando nuestra empresa, que es la escuela de empresarios, y la escuela de negocios, actualmente estamos creando, en nuestro, un grupo, para poder crear, y invitar a personas, personas que tienen resultados, y puedan dar un consejo, a un grupo de emprendedores, nos sentimos muy felices, y estamos muy agradecidos con Juan, que nuestra vida ha cambiado, en pensamiento, y en enfoque total, y hoy tengo un compromiso, que responderte, y aportarte, gracias, gracias, la verdad, ha sido un placer, compartir con ustedes, yo digo que, si algo, si algo te hace falta, o si alguien te presenta algo, no preguntes, solo hazlo, el tomar acción, nos va a llevar muy lejos, más a eso, cuando si tú piensas, que vender, en Estados Unidos, la carrera ventas, la carrera ventas, si quieres, yo sé, y agradezco muchísimo, tus palabras, por un tema de tiempo, vamos a dejarlo hasta ahí, pero, quienes, quienes, las palabras que acaba de compartir, Carlos, han sido bastante valiosas, quiero que me digan, de uno a diez, ahí en el chat, por favor, Carlos, te lo agradezco muchísimo, eres un campeón, nos vemos en Ecuador, muy pronto, ya, como te dije, vamos a estar allá, en un mes hermano, y, ¿cómo te encuentran, en redes sociales, para que te encuentren? Carlos Yancur, entrenamiento, con Carlos Yancur, es una de las páginas, que solo brindamos, información, de mucho valor, y la página principal, Carlos Yancur, el caballero millonario, y la consultoría, de Carlos Zucanga, déjalo, déjalo en el chat, igual ya se los dejaré, en el chat, super, bueno, mi querido Carlos, un abrazo hermano, igual, sigue aquí, sigue aquí pegado, bueno, señoras y señores, pues, de todo corazón, les traigo, les traigo, a mis estudiantes, porque sé que, es muy valioso, aprender, de todos, entre todos, bueno, vamos a adelantar, cuatro, cuarta clave, bien, ya vamos, recuerden que son, cinco claves, hemos aprendido, la parte de, valórate, no vendas humo, bueno, resignifica, resignifica, todo el tema de ventas, y ahora vamos a entrar, sigue un método probado, y fíjate que, el probado, está en negrita, o sea, métodos vas a encontrar, muchos, pero asegúrate, que el método, que sigas, está probado, esa es la palabra clave, probado, probado, fíjate, cuando tú vendes, algo barato, y es tan sencillo, hace poquito, que estuve en Cancún, una de las estudiantes, llamada Priscila, y me decía, Juan Camilo, yo vendo un programa, en donde le enseño a mis estudiantes, hacer una dieta de, creo que era 90 días, 80 días, algo similar, pero muchas veces, al día 15, el día 17, abandona, el día 20, lo que sea, yo le decía, ok, ¿cuánto cobras por tu programa? Le decía, 147 dólares, le dije, por eso abandona, es así, cuando invertimos, algo insignificante, si lo hacemos, o no lo hacemos, pasa la emoción, y ya, vale, 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 chicle, o sea, además, vamos a hacer el ejemplo, y quiero que ustedes mismos, me lo respondan, ¿qué es más fácil abandonar? Míralas con la pregunta, ¿qué es más fácil abandonar? Uno, un curso gratuito, que te encuentras en internet, o dos, una carrera universitaria, después de ir en el tercer año, ¿qué es más fácil abandonar? O sea, ¿qué piensas menos en abandonar? El uno, o el dos, el curso gratuito, o la carrera universitaria, el gratuito, ¿cierto? ¿Por qué? Eso se llama coste hundido, porque, lo que tú has invertido, vale, o sea, no es, no es significante, es cuando tú vendes cosas baratas, realmente, ¿sabes qué pasa? Que le haces un daño, a tu estudiante, es así, porque, como él no valora, lo que invirtió, pues, si lo hace o no lo hace, no importa, y por eso no tiene la transformación, y recordemos que tú no vendes cursos, programas, mentorías, libros, y demás, tú vendes transformaciones, estamos en el negocio, en la industria, de transformarle la vida a las personas, entonces, yo soy un fan, convencido de vender, productos de alto valor, y esto, me volví fan, después de haber estado en el otro camino, que era el camino vender barato, para quienes conocen de hace dos años, tres años, cuatro años, saben que yo vendía seminarios en 100 dólares, cursos en 50 dólares, eso ya no existe, ya no existe, o sea, en mi portafolio, y les digo, hay un programa que, de hecho, sí, el que lo cogió, lo cogió, el que no lo cogió, no lo cogió, pero, a partir de este 2020, todos mis programas, servicios y demás, son high ticket, todos, ¿por qué? porque primero, quiero llegar, sí o sí, solo a los líderes tomadores de acción, un líder tomador de acción, no está, solo, pensando, ay, pero es que no tengo la plata, sí, puta, nadie tiene la plata, ninguno tiene la plata debajo del colchón, pero si tú tienes el deseo, el hambre y la determinación, eso mismo te va a mover, y vas a encontrar las maneras, y eso mismo deseo y hambre, te va a hacer tener el resultado, y ese hambre es el que te va a hacer crecer, te lo digo porque ya yo he recorrido el camino, y solo hasta que empecé a invertir, realmente, en mi mente, fue que empecé a tener procesos de transformación reales, entonces, es importante de nuevo, que valores tu conocimiento, y que no vendas nada, vende caro, pero no es vender caro por vender caro, sino es, solamente el valor que entregas, debe ir sopesado con lo que cobras, ¿cierto? Es una persona porque está dispuesta a invertir 5 mil, 10 mil dólares, 2 mil dólares, 3 mil dólares, porque el valor que recibe, supera incluso mucho más, ese valor, entonces, eso, me he dicho, escríbame aquí, yo vendo caro, dígame ahí en el chat, para que le quede súper interiorizado, y de nuevo, caro es alto valor, alto valor, no es vender caro por vender caro, dígame ahí, yo vendo caro, para que usted mismo se interiorice, yo vendo caro, yo voy a vender caro, muy bien, ¿cómo funciona la ruta de los 90 días? Primero encontramos tu propósito de vida, después te enseño a monetizarlo con tus propias mentorías, es decir, vendiendo programas premium, todo lo que estamos hablando, luego, a cada cliente, lo vas a vender en más de mil dólares, ¿por qué digo más de mil dólares? Tengo estudiantes que venden en 3 mil, en 5 mil, 5 mil 500 dólares, eso depende de varias cosas, fundamentalmente del recorrido que traigas, antes de haber llegado a mí, ¿cierto? Tengo estudiantes que ya venían mucho más preparados, tengo estudiantes que están iniciando, el top inicial son mil dólares, pero tengo estudiantes que son rugidores, son empresarios, y demás, pues ellos empiezan en otro nivel, ¿cierto? Pero vamos a ir recorriendo el camino. Debes ofrecer una transformación específica, de punto A al punto B, puede ser 100% online, si así lo deseas, mi mentoría al menos es 100% en línea, con triple acompañamiento, eso te va a enseñar, pues cómo funciona, pero, pues tengo, mira, estudiantes en Ecuador, en Inglaterra, en España, en Estados Unidos, en México, en, bueno, en Colombia, por supuesto, son los países donde tenemos en este momento estudiantes de mentoría, entonces puedes hacerlo 100% en línea, o puedes hacer híbridos, si así lo deseas, eso te lo enseño a hacer, construir tu propia metodología, pero por ejemplo, yo combino eso con ir a las ciudades, ahorita, vamos, Bogotá, Medellín, Cali, Quito, Guayaquil, esa es la gira de febrero, en marzo, abril, voy a ir a México, es decir, ¿quiénes están de México aquí? Dígame, yo y la ciudad en la que están, porque vamos a ir mínimo a seis ciudades en México, y me interesa mucho saber a qué ciudades quieres que vaya, y es más, déjame saber de nuevo, en qué ciudad estás, Guadalajara, Antonio, tenemos que, de hecho, partner ahí, vas, vas, voy a, voy a, a trabajar de la mano contigo, Chiapas, Chiapas, súper Chiapas, muy bien, ¿en qué ciudad estás tú? Despíate que yo combino lo online con el moverme, o sea, el ir directamente a los lugares, Bogotá, por supuesto voy a estar en Bogotá, yo no vivo en Bogotá hoy en día, pero nací en Bogotá, en Bogotá en mi casa, fue donde inicié mi, mi carrera, y amo también la ciudad de Medellín, allá voy a estar Astrid, voy a estar el 7 de febrero, agéndate desde allá, Guayaquil, Guayaquil, el 12 de febrero, 12 o 14, bueno, te confirmo la otra semana, pues está muy pendiente, Panamá, cuando vienes, tenemos que agendarlo, no lo hemos agenado, bueno, Salta, Cundinamarca, Cundinamarca, pues vaya a Bogotá, España, ¿cuándo vienes? En junio, en junio, estamos organizando la gira en junio, vamos a estar en España, lo más, ¿en qué ciudad están en España? Me interesa también, Bucaramanga, ¿cuándo aquí? Bueno, organizémoslo juntos, listo, hablemos ahora que vayas a Bogotá, Lima, también tenemos que organizarlo, Sevilla, bueno, Paraguay, Paraguay, fíjense que Paraguay no era, no era un país que tanto me siguiera, pero en el último mes ha empezado, a ver mucha gente de Paraguay, pues chicos, seguro vamos a estar allá, haré todo lo posible, que sea lo más pronto, bueno, pero antes de eso, fíjense, ¿qué es lo bonito que quiero compartirte? Que tienes la oportunidad, de construir toda una marca influyente, que impacte la vida de las personas, que transforme la vida de las personas, de manera real, no es solo un tema de dinero, obviamente el dinero es chévere, tienes que ser, se me fue la palabra, ser ambicioso, ser ambicioso, ser ambicioso es bueno, o sea, la palabra ambición, a veces en el contexto latino y teño, ser ambicioso es malo, pero para nada, es muy diferente a ser codicioso, son dos cosas totalmente diferentes, ser ambicioso es querer más en tu vida, obviamente entre más hambre tú tengas, pues más lejos vamos a llegar, pero mira, mínimo, lo mínimo que yo le digo a mis estudiantes, mínimo, 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 en tu carrera como coach, mentor o experto, mínimo, debes ganar dos mil dólares al mes, mínimo, o sea, mínimo, eso es lo mínimo decente, a partir de ahí vamos a empezar a escalar, ahorita piensen, no en mi mentoría, pero después de la mentoría, el siguiente paso, voy a llevar a mi primer grupo de estudiantes a facturar cien mil dólares al año, esa es una de mis metas macro de este año, llevar a mis estudiantes más top, a cien mil dólares al año, como lo hacemos de diferentes maneras, ahorita que voy a Ecuador, por ejemplo con Carlos hacemos partnership, ahora que vamos a España, Angie viaja desde Inglaterra y va a estar ahí, entonces, también, fíjense, las personas que están en la mentoría, son las personas con las que yo hago negocios, Alejandro Moreno no está acá, pero vive en México, vamos a abrir allá, Antonio, ahora miramos si vas a entrar o no, y si sí, pues hacemos cosas en Guadalajara, entonces, es también abrirte, no solo a la transformación específica que vas a tener, sino a los contactos, la experiencia, el hacer una llamada, un contacto, una respuesta, te agiliza muchísimo el camino, ¿por qué? Porque ya he recorrido el camino, no es porque sea ni genio, ni nada de eso, pero va a ser así, Atlanta, vamos a estar en Miami en marzo, Jorge, vamos a estar en Miami en marzo, cuando esté allá, vamos cuadrando, súper, bueno, señores, déjame hacerte otra pregunta, ¿por cuánto tiempo más vas a estar con los brazos cruzados, o sea, viviendo en el anonimato, no, que si busco tu nombre en Google no apareces, sintiéndote estancado, sin trascender ni generar libertad, y el estilo de vida que deseas, el estilo de vida viajar por el mundo y demás, es una nota, o sea, trabajar, impactar vidas, viajar, conocer, viajar con mi esposa, con gente de mi equipo, construir una compañía, generar empleo, o sea, son una serie de cosas que no te quiero abrumar hoy, porque son muchas las bendiciones que si tú compartieras un día conmigo de mi vida, dirías, puta, cómo no me habilité a hacer esta demanda mucho más rápido, pero es un poco lo que te estoy diciendo, mira, lo podemos lograr, o sea, es posible hacerlo. Bueno, voy a invitar a mi última invitada del día de hoy, mi querida Tati, vamos aquí a habilitarte el micrófono, y ahorita si puedes la cámara, por fa, Tati, ella lleva un proceso más largo conmigo, Tati lleva, ya le vamos a preguntar todos los detalles y demás, pero Tati lleva más de un año entrenándose conmigo, empezó en una conferencia, empezó en un seminario, bueno, ya les va a compartir un poco, pero Tati es una mujer que admiro muchísimo, porque es una mujer de tomar acción, o sea, me encanta de Tati, que, puta, yo soy especialista retando a la gente, ¿sí? Ese es mi estilo de enseñanza y de liderazgo, yo no soy tan maternal, tan, ay, mi amor, vamos, no, tú puedes hacerlo y soy muy bueno retando a la gente, y Tati es muy buena respondiendo, yendo a los retos y superando las expectativas, ella se dedica a ayudar a mujeres a recobrar su amor propio, y a recobrar la calma y la tranquilidad, después de haber tenido una relación de pareja tóxica, en otras palabras, si tú estás vuelta a verga con tu exnovio, Tati es la experta en ayudarte a recobrar toda esa seguridad y amor propio, Tati, bienvenida, y por favor cuéntanos quién eres, un poquito de ti, bueno, tu proceso, cómo has estado antes, cómo estás hoy, buenos días, dale, super, ahí te escuchamos bien, buenos días, saludemos a Tati ahí en el chat, ahí te dejo, vale, primero que todo los quiero felicitar por estar aquí el día de hoy, felicidades por estar acá un sábado 4 de enero, donde normalmente la gente no está estudiando, donde normalmente no se está pensando en avanzar, pero, pero nada, felicidades, primero que todo por estar acá, de verdad, qué chévere ver tanta gente hoy acá, y pues que han estado ya casi 90 minutos escuchando a Juan Camilo Pérez, que igual tiene muchísimos tips, que yo sé que les pueden ayudar, bueno, como para no alargarme, igual hay muchas cosas por hacer, les quiero contar que, bueno, como Juan Camilo dice, yo ya venía en un proceso con él, en el que encontré mi propósito de día, sabía lo que quería hacer, digamos que superé muchos miedos, pero llegó un punto en el que de verdad, sabía que quería hacer algo más, pero no sabía cómo, sabía que quería empezar a tener mis propios programas, pero no sabía cómo estructurarlos, de dónde empezar, cómo tener el conocimiento que no tenía en ese momento, no sabía de verdad cuál era mi cliente, porque, lo puedo decir, empodero a mujeres por medio del amor propio, pero a qué mujeres, bajo qué situaciones, para que las quiero empoderar, entonces, entonces, sí, Juan Camilo, sí, se va cargado, entonces, la mentoría me ha ayudado muchísimo en enfocarme, en saber qué quiero hacer, en saber cómo lo quiero hacer, en estructurar mi programa, mi mentoría, Tati, 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 si quieres, ayudar a las mujeres, que salieron en una relación tóxica, y que, pues, como yo también lo pasé, yo sé cómo les puedo ayudar, a ver, si, Tati, si quieres, quita la cámara, porque se puso un poquito lento, si quieres, quita la cámara, para que te escuche, y disculpen que estoy muy, no tan buena la conexión, Lamentaría, me ha ayudado a enfocarme muchísimo, muchísimo, en lo que en realidad, quiero hacer, y sobre todo, como decía Angie, es un tema de todos los días, me levanto súper feliz, a trabajar en lo que yo quiero, no sé, los invito igual que vean mis redes sociales, la última historia que subí, es como, de verdad, yo amo trabajar todos los días, estoy trabajando, y sobre todo, trabajo en lugares que me gusta, para las cosas que me encantan, no sé, entonces, he estado muy feliz con la mentoría, creo que ya a las, dos semanas, te estaba súper claro, lo que quería, yo le decía a Juan Camilo, wow, estoy sorprendida, de todo lo que ha avanzado, y tan solo vamos, dos semanas, no me imagino, qué va a pasar cuando terminemos, las trece semanas, y de verdad, cada semana, es como un, un paso gigante, en el camino, que desde el principio, sabía, quería, si es importante que trabajes, si lo es, pero, pero, cuando defines, qué, en qué es lo que quieres trabajar, se te va a hacer, muy fácil, va a ser, como, como un juego, de verdad, va a ser, todo va a fluir súper fácil, y ya, no, no sé, si tengan alguna pregunta, de verdad, se los, se los recomiendo totalmente, si, si, si algo de todo lo que te he escuchado el día de hoy, resuena contigo, no lo dudes, o sea, atrévete a hablar con Juan Camilo, atrévete a dar ese paso, es, yo sé que todos nos enfrentamos con muchísimos miedos, sobre todo de, será que si es suficiente, será que si tengo la experiencia suficiente, será que si tengo el conocimiento suficiente, pero todos lo tenemos, y te vas a dar cuenta en la mentalidad, que así es. super, Tati, muchísimas gracias, por tus palabras, y, fíjense que ese, ese es un punto, eh, Tati, ¿cómo te encuentran en redes, antes de, de, de que te, te me vayas? me pueden encontrar, quería decir algo, antes de terminar, y es, el método de la mentoría, es muy importante, o sea, como, pues, o sea, los que vayan a ingresar, se van a dar cuenta que tenemos como diferentes, secciones, y hay una muy importante, que justo nos hablaba de eso, Juan Camilo, hace una semana en la reunión, y nos decía, es la, es la mentalidad, es la mentalidad para mí, de verdad, lo es todo, y todos los días trabajamos parte de la mentalidad, en la mentoría, entonces, no es tan solo, venga, estructure, y piense que es lo que usted sabe, y hágalo, sino también trabaje usted mismo en su interior, y en las creencias, que es lo necesario, para que de verdad, podamos cumplir lo que queremos. super, Tati, muchísimas gracias, y ahora sí las redes, para que no tengan, escríbelas en el, pueden encontrar como tati.celi en Instagram, super, bueno, mi querida Tati, sí, escríbelas ahí en el chat igual, para que quede más fácil, bueno, señores, vamos a, vamos a ir, vamos a ir como rematando un poco el webinar, creo que se cortó ahí un poquito, pero, pero bueno, te escuchamos perfectamente todo, hasta, hasta antecitos del final, señores, ¿les gustó, les gustó la intervención de Tati? déjenme saber ahí en el chat, dígame, yo, por favor, si, si les ha gustado, ¿me escuchan bien? ¿está todo bien? ¿correcto? yo, listo, Tati, se te, se te, se te, se te, se te, se te silencié, pero si puedes escribirlo ahí en el, en el chat, o sea, te escuchamos, tati.celi en Instagram, y igual ya Tati lo va a escribir ahí en el, en el chat. Bueno, señores, vamos a continuar, este es un, este es un testimonio de una, de otro de mis estudiantes, fíjate, él está facturando más de 5 mil 500 dólares por su mentoría, empresario, colombiano, vive en México, y, y bueno, pues, son, son más casos de éxito, pero no me voy a entrar tanto en eso, ¿cómo funciona la mentoría? de pronto es un, es alguna de tus preguntas, muy sencillo, son, es un método súper rápido, probado, práctico, en donde, ni por el chiras permitimos que pierdas la perseverancia y la disciplina, tienes a todo mi equipo acompañándote durante todos los 90 días, y nuestra garantía es que tú vas a tener el resultado, ojo, es un trabajo en equipo, por supuesto, cierto, o sea, tú vas a tener el hambre y el deseo, nuestro rol es darte todo para que tengas el resultado, y al final, que tengas tu negocio como manager, que estés facturando más de mil dólares por cliente, y te acompañamos en tus dos primeras ventas, o sea, te enseñamos, no solo te enseñamos, sino te acompañamos, porque cuando estés en el proceso, es que vas a tener los problemas, es lo que no te da un curso, un libro, un seminario, una conferencia, tener al mentor y al equipo del mentor, es lo que te resuelve todos los problemas durante el proceso, ahora, si quieres saber más a detalle, no me quiero entrar en esto, no es el objetivo del webinar, escríbeme a mi WhatsApp privado, es el único que está como administrador en el grupo de WhatsApp que creamos, y me habla Juan, quiero saber el tema de la mentoría, y pues te voy a compartir, bien, voy a adelantarme un poquito, para recapitular, la clave número uno era valórate, la clave número dos es ser 100% efectivo, la clave número tres es recablea tu creencia hacia las ventas, y la clave número cuatro es sigue un método probado, ¿cómo se llama el método probado a nosotros? La ruta de los 90 días, habla lenguaje de los clientes ideales, mira, esta es la clave número cinco, esto es lo importante, invierte en un mentor, te voy a decir, ¿por qué debemos invertir en un mentor? y de nuevo, yo tengo mentores, uno, la mentalidad, lo que decía Tati, nosotros durante los 90 días, literalmente te lavamos el cerebro, la razón por la cual, fíjate, todos los que han estado acá han dicho, puta, me cambió la mentalidad, es porque tienes un método muy poderoso, para durante los 90 días, enseñarte a pensar en grande, enseñar a tener confianza en ti, romper esos malos patrones, que has ido adquiriendo, de no poner en práctica, de tener miedo al dinero, bueno, muchas cosas que vas a eliminar en el programa, segundo, tener un método paso a paso, el mentor ya lo ha hecho, o sea, yo vivo 100% de esto, y no solo vivo yo, sino ayudo a mis estudiantes a que lo logren, entonces, eso es lo que te da también un mentor, tener un método paso a paso, y tercero, accountability, que es el rendirle cuentas a otro, dentro de la mentoría, tú tienes un triple acompañamiento, en donde sí o sí, no hay, de hecho, no hay manera de que te duermas, porque estamos acompañándote, empujándote, motivándote, lo que te decía, durante los 90 días, tienes que rendirle cuentas a alguien, y eso hace que sea mucho más efectivo, te ha pasado que te pones metas alguna vez, y las dejas abandonadas, ¿por qué es tan fácil lograr eso? Porque estás solo, pero cuando tienes que rendirle cuentas a algo más grande, pues ahí ya tú sacas ese rugidor que hay en ti, ¿qué debes tener en cuenta para invertir en un mentor? Primero que él te va a acompañar paso a paso, es lo más poderoso a mi manera de verlo, te va a mostrar el camino, es como ir por la selva, tú puedes, te pongo en la mitad del Amazonas, y trata de salir, si el mentor estuvo ya con machete, adicional ya pavimentó la carretera, y te muestra con señalizaciones, por dónde es el camino, pues ya es mucho más fácil, y te va a motivar a retar, exigir y demás, además que tú no puedes ver tus propios errores, tenemos un defecto como seres humanos, y es que es difícil ver nuestros propios errores, cuando alguien más nos ayuda a verlos, es mucho más fácil avanzar en el proceso, bien, te prometí al inicio del webinar, y quiero validar que hemos cubierto todo, te prometí que por qué tener un empleo es un pésimo negocio, lo vimos, todo el tema de los porcentajes y demás, cómo deben ser los programas que crees, y por qué no puedes estar vendiendo humo, lo cubrimos, por qué si no cambias las cinco claves, jamás podrás emprender tu negocio como mentor, hemos cubierto las cinco claves, por qué cobrar bajos valores no te hace bien, ni atiando tus clientes, que ya te quedó claro, y vender caro, siguiente, cómo posicionarte como un líder experto, impactar vidas y trascender, lo vimos, y cómo convertir a completos desconocidos en clientes, y vender tus mentorías de más de mil dólares por cliente, estos son los cinco pasos, valórate, 100% efectivo, recablea tu creencia hasta las ventas, sigue un método probado, invierte en un mentor, pregunta, de uno a cien, qué tan carnuda y poderosa ha sido la información de este webinar, fíjate que hasta nos extendimos un poco, realmente para mí siempre es importante, se los digo yo, en las reuniones que tenemos, en las mentorías, decimos, de aquí yo no me voy, hasta que no resuelva todas las dudas, ahora, aquí, pues, más que las dudas, no importa, si nos extendimos unos minutos, pero quiero entregarte todo, quiero dejar todo en la cancha, aquí, para que tú salgas a impactar vidas, qué tienes que hacer, pues, los cambios que te permitirán, por lo menos, ganar más de dos mil dólares al mes, tienes una decisión sencilla, según, decisión, uno es, sigue por la vida, sigue tratando de ver, por dónde es el camino, sigue andando en bicicleta, recuerda, o número dos, te invito al jet privado, te invito literalmente, que andes más rápido, te invito a que, te sumes al grupo de nosotros de mentoría, qué debes hacer, simplemente, escríbeme por WhatsApp, no doy precios por acá, si, es una pregunta, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Si tu tema es cuánto vale, no eres mi cliente, o sea, te lo digo con amor, si tu única preocupación es, ¿cuánto vale? Pues, no, ¿para qué nos ponemos a conversar? Si tú, más allá de cuánto vale, quieres ver, cómo me puedes ayudar, quiero entender en qué punto estás, porque esto no es, no estamos vendiendo camisetas, ni zapatos, o un libro, o sea, necesito entender en qué punto estás de tu proceso, necesito con honestidad decirte, mira, siento que esto es para ti, o no siento que sea para ti, necesito con honestidad entender tu sueño, o sea, necesitamos conocernos más, uno a uno, que no va a ser aquí en el webinar, ¿cuánto nos demoraríamos? Póngase, escribe, vamos a conversar, para que juntos veamos, si esto tiene sentido, y si sí, pues ahí vamos a compartirte, pues cómo funciona, de nuevo, por WhatsApp me escriben, y ya, eso es todo, fíjate, hemos reservado, precisamente un espacio, el lunes y martes, para que converses conmigo, o mi equipo de trabajo, sí, vamos a, vas a tener esas llamadas uno a uno, vamos a conocerte, ¿cuál es el paso que debes dar? Escríbeme, escríbeme por WhatsApp, eso es todo lo que debes hacer, ¿para quién es esto? y me gusta ser transparente, lo he sido desde el segundo uno del webinar, y vuelvo y lo repito, primero, para quienes están totalmente comprometidos con su proceso, o sea, con ustedes, no conmigo, con ustedes, o sea, este año la voy a romper y la voy a hacer, o sea, ese es el ingrediente inicial, si no tienes eso, no te podemos ayudar, porque no te podemos dar ese deseo y esa hambre, el resto te podemos dar todo, pero ese es el primer requisito, segundo, quieres vivir de tu propósito, o sea, te gusta esto, y seguramente si estás llegado hasta este punto del webinar, pues estamos hablando el mismo idioma, y doy por sentada que esto ya está, tercero, quieres exigirte y retarte, soy transparente, esto es un, la ruta de los 90 días es retándote, vas a, vas a quebrantar tus límites, y vas a explorar nuevas fases de ti que desconocías, la clave número cuatro, tienes los recursos de tiempo, dinero y esfuerzo para invertir en ti, fíjate que el caso de Carlos, y Angie también lo dijo al inicio, pues como que tengas el dinero de un colchón, no, yo tampoco lo tengo, o sea, yo no sé, somos emprendedores y más está invertido en cosas, pero tengo, quiero invertir el tiempo, quiero hacerlo, quiero, o sea, estoy en ese paso y estoy determinado a hacerlo, eso es lo que buscamos, para quienes no es, si buscas resultados mágicos, o sea, si buscas toda la píldora del éxito, y que solo con comértela, y al día uno ya tienes el resultado, pues no es para ti, si vendes algún producto de multinivel, no, no vibro con esta industria, ni bueno ni malo, soy transparente de nuevo, no, no te puedo ayudar, porque no, no, pues no vibro con eso, entonces no vamos a vibrar juntos, y no es culpa tuya, no es que tú seas mala persona, no es culpa mía, yo no soy mala persona, pero no vibro con este tipo de industria, entonces, prefiero decirlo también, y no pasa nada, si estás desempleado, pues seguramente no es el momento correcto para hacerlo, porque obviamente debes hacer una inversión, y pues bueno, también lo digo, de nuevo, no tiene nada de malo, no soy mala persona, no eres mala persona, pero tal vez no es el momento, si piensas de manera pobre o con mentalidades escases, a metros, o sea, eso sí, te digo de corazón, si quieres seguir chupando rueda, dale en YouTube, hasta que empieces a cambiar tu mentalidad, y digas, puta, quiero pensar grande, y ahí sí, bienvenido, pero, en el grupo, todos vibramos de manera abundante, todos estamos con hambre de éxito, todos queremos hacer negocios, entonces, es una comunidad en donde, pues debes tener el deseo, cierto, de nuevo, ¿por qué estamos haciendo eso? De nuevo, porque queremos conocerte, en pocas palabras, mira, este es mi número telefónico, igual lo tienes, soy la persona que ha escrito en el grupo de WhatsApp, es la única manera como compartimos el link de esta conferencia, entonces sí o sí debes estar ahí en el grupo, escríbeme, simplemente escríbeme, hola Juan, quiero la llamada, hola Juan, qué hay que hacer, lo que sea, y, pues, te compartimos. Señoras y señores, ha sido un placer para mí, acompañarte, voy a responder dos o tres preguntas, quiero, en el chat, por favor, si tienes una, no de la mentoría, o bueno, hazme dos o tres preguntas, y le respondemos así, respuestas, digamos, si tienes alguna pregunta en el tintero, voy a abrir un espacio, muy, conciso para resolverlas, si las tienes, por favor, voy a poner aquí el slide de preguntas y respuestas, igual ahí está el número del webcast. Saldré en este momento, un abrazo para todos, ya me cedió, súper, un abrazo mi querida Angie, ya estamos por finalizar, creo, tampoco veo preguntas en el chat, bueno, qué estructurar todo el negocio, eso es lo que hacemos en la mentoría, bueno, señoras y señores, ¿les ha gustado? Dime, sí, ¿qué tal? entre más largo sea el sí, por favor, simplemente esto, lo único que te pido es saber si te gustó, si aprendiste, si ves útil la información, si fue carnuda, si fue práctica, si fue aplicable, o sea, si es, bueno, ponle la palabra que quieras. Muchísimas gracias a ustedes, de todo corazón, les deseo un feliz año 2020, que sea un año próspero, que sea un año, el mejor año de tu vida, que sea el inicio de una década diferente, que sea ese año en donde transformes tu vida para bien, en donde catapultes tus resultados, de todo corazón, te conozca o no te conozca, te deseo eso, te bendigo, bendigo tu vida, tu familia, tus proyectos, tus deseos, absolutamente todo, que Dios te acompañe este año, un abrazo para todos, bendiciones, un corazoncito ahí, y bueno, un abrazo, y recuerda, que es tu momento, de impactar vidas. ¡Pum! Vamos con toda, a comernos este 2020, y señores, a impactar vidas, el mundo te necesita, por favor, bendiciones.